Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, para convertirse en rey y mago. Capítulo 268. Hermana R. Me golpearon de nuevo Kak. En la siguiente media hora, Tosaka Rin y Luvi estuvieron de acuerdo decisivamente debido al accidente. Entonces Xiachuanu cumplió su acuerdo y les contó a todos los presentes sobre el conocimiento que obtuvo de la fuente. Mundo paralelo, Ainsworth, la experiencia de vida de Miyu, la batalla de Miyashiro y el origen de las cartas de clase. Bueno, eso es básicamente todo. Ainsworth quería salvar el mundo pasando la tarjeta de clase y sacrificando a Miyu. Pero el hermano de Miyu solo quería salvar a su hermana, y después de resolver la guerra del santo grial en una noche, hizo una promesa. El deseo de que Miyu pueda ser feliz. Entonces, la forma en que el santo grial cumple su deseo es enviar a Miyu a nuestro mundo, junto con la tarjeta de clase. Rubi entendió completamente lo que dijo Natsukawa Tijer. Debido a que el contenido era tan impactante, no supe qué decir por un tiempo. El mismo sentimiento. Tosaka Rin se presionó la 100 con dolor de cabeza, no esperaba que viniera de un mundo paralelo, ¿y luego qué? Lo más importante es que has estado en contacto con la fuente. ¿Qué pasó? Después de escuchar lo que le pasó a Miyu, ¿no sentiste nada en absoluto? Eso debe ser cierto. Este niño es tan lamentable, pero en comparación con este asunto, la causa raíz es obviamente más importante. ¿Qué diablos dijiste que tuviste contacto con la causa raíz? Realmente es una idea típica de un mago, aunque es diferente de esos viejos inmortales, no hay duda de que Tosaka Rin sigue siendo un mago estándar. Una vez que llegue a la causa raíz, no le importará nada más. Lo mismo ocurre con Luvia, aunque no hablara, sus ojos lo decían todo. Hurgándose la nariz, Xia Chuanu dijo casualmente. En cuanto a la raíz, es solo porque morí una vez antes y entré en contacto con la raíz por casualidad. Es solo. ¿Qué quieres decir con que es solo? Sabes lo que significa la raíz para un mago. Lo sé, pero he estado en contacto con la raíz. ¿Tiene esto algo que ver contigo? Preguntó Xia Chuanu, no gané nada después de llegar a la raíz y no perdí nada. Acabo de ver una parte de innumerables mundos paralelos. Es solo el contenido. Y esto no tiene nada que ver contigo. Sabes que no puedes llegar directamente a la causa raíz y no puedes obtener el método para llegar a la causa raíz. Por eso dije que no es gran cosa. Después de decir esto, Xia Chuanu ignoró a las dos personas que querían decir algo más y se volvió para mirar a Miyu. Lo siento, tengo que disculparme contigo, Miyu. Este es un pasado que no quieres recordar. Bueno, lo conté todo por mi cuenta. No, no es nada. Al contrario, le estoy muy agradecida por contarme tanto. Miyu sacudió la cabeza y luego miró solemnemente a Natsukawa. ¿Puede aceptar mi pedido? Señor Natsukawa. ¿Qué pasa? Por favor, enséñame a usar el poder, dijo Meili. Mi hermano se sacrificó para salvarme y todavía está encarcelado en Ejinsworth. Quiero salvar a mi hermano. Zafiro me dio poder y me convirtió en una chica mágica. Pero todavía no sé cómo usar este poder. Si puedes, por favor enséñame. Eniyashiro boró para que Miyu fuera feliz, pero para Miyu, la felicidad que conoce ahora es vivir con su hermano. Después de un momento de silencio, Xia Chuanu suspiró levemente. Están poniendo el carro delante del caballo, hermanos y hermanas, están saltando de lado repetidamente. Ustedes me salvan y yo los salvo. No es posible. Hermano. Gray no pudo evitar preguntar. No dije que no, no me mires así. Natsukawa Tijer se rascó la cabeza con impotencia y dijo. Miyu, puedo enseñarte cómo usar el poder, pero hablemos de ello mañana. Todavía tenemos cosas que hacer hoy. ¿Haciendo algo? ¿Qué? Recupera las tarjetas de clase. Así como tu hermano terminó la guerra del Santo Grial en una noche, también completamos rápidamente la misión de recuperación en una noche. De esta manera, podemos entrenarte al máximo antes de que llegue a Yinsworth. De hecho, el mejor método sigue siendo el mismo que antes. Dejar que Miyu y cada Shadowero luchen uno por uno y confiar en el combate real para mejorar su fuerza. Pero dado que todo se realiza a través de un combate real, ¿no sería lo mismo con Xiachuanu como su oponente? A lo sumo, es simplemente más sufrimiento. El misterio debe ocultarse. Basándose en esta regla de la torre del reloj que se ha roto innumerables veces, el tiempo de reciclaje de las tarjetas de clase finalmente se establece en la noche. Cuando llegó la medianoche, en medio del patio de recreo de la escuela secundaria del grupo Suyana, está esto aquí. La ubicación de la tarjeta de clase. Natsukawa Tora miró alrededor de los alrededores vacíos, luego miró a Gray y Miyu. Entonces comencemos. Por favor envíame al mundo espejo. Sí. Las dos niñas que se habían transformado temprano en chicas mágicas levantaron sus varitas. Al momento siguiente, un complicado círculo mágico circular se extendió alrededor de Miyu y Gray, rodeando a todos los presentes. Las cinco personas estaban incluidas. Agregue el eje imaginario a la quinta variable medida y comience a prepararse para la reversión. Confirme la existencia de un espacio complejo, las coordenadas centrales se fijan, se forma una ruta de reflexión dentro de un radio de dos metros y parte del corredor de espejos se invierte. Junto con los sonidos de los zafiros y rubíes y la rotación del conjunto mágico, el poder mágico en el entorno obviamente cambió de alguna manera. Luego, como si todo cambiara repentinamente por un momento, Natsukawa Tiger solo sintió un rápido destello frente a él. Sus ojos cuando volvió a sus sentidos, descubrió que ya estaba en un mundo ligeramente diferente al anterior. El entorno circundante en general no ha cambiado mucho con respecto a antes. Pero todo parecía estar al revés en un espejo, y un docel como una combinación de lentes apareció en el cielo. ¿Es este el mundo de los espejos? Gray miró con curiosidad la pantalla del espejo en el cielo, siento que algo es diferente, pero no puedo decirlo. Explicaré la situación detallada más adelante. La tarjeta de clase se ha materializado. Gray Carbón, Millou, prepárense para la batalla. Tan pronto como rubí terminó de hablar, un poder mágico parecido a un barro negro se reunió repentinamente en el espacio abierto no muy lejos de algunas personas, y la fuerte onda de aire liberada simultáneamente levantó humo espeso y polvo. Y en las ondas de aire de color rojo oscuro, apareció gradualmente una figura elegante con un parche en el ojo incrustado de rubíes. Aquí viene. La materialización de la tarjeta de clase. En términos de poder mágico, no es diferente de un sirviente. También puede usar parte del poder de un sirviente. Gray, Millou, ustedes dos. Antes de que Tosakarrin pudiera terminar su recordatorio, Natsukawa Torá, que estaba a un lado, ya había salido corriendo y llegó frente a la pseudo medusa en menos de un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera usó la magia de invocación, solo usó la magia de fortalecimiento. Con su cuerpo brillando con una pequeña llama azul, Natsukawa Torá golpeó directamente a la pseudo medusa frente a él. No se utilizaron habilidades, solo un golpe mediocre. Pero a los ojos de Tosakarrin y otros, e incluso a los ojos de pseudo medusa, este golpe llegó demasiado rápido. Pseudo medusa acababa de reaccionar y estaba a punto de levantar la mano. La cadena y la espada rota lanzaron un ataque, y el puño de Xia Chuanu ya había penetrado su cuerpo. Plaf. Un solo golpe. La pseudo medusa se arrodilló débilmente en el suelo, se convirtió en una bola de luz y se disipó. Xia Chuanu extendió la mano para atrapar la tarjeta de cobre que apareció frente a él, se dio la vuelta y dijo. Está bien, la recuperación está completa, vayamos a la siguiente ubicación. ¿Qué estás mirando? Es como mirar un monstruo. Porque solo estoy mirando monstruos. 9. El tigre de Xia Chuan está matando. Asesino. Entre las 7 clases de sirvientes, se puede decir que esta es la más débil. Su valor de habilidad no es nada sobresaliente y su efectividad en el combate frontal es extremadamente débil. En una batalla 1 a 1, Assassin difícilmente puede derrotar a ninguna clase. Sin embargo, estas son palabras para un Cervant con humanos como oponentes. Incluso Assassin es un oponente contra el que los magos de hoy no pueden luchar. Especialmente Assassin, quien esta vez se manifestó por la tarjeta de clase, tiene la capacidad de dividirse en un grupo de asesinatos con hasta 80 personas, convirtiendo todo el mundo espejo donde se encuentra en un coto de casa. Auge. Sin embargo, este grupo de asesinos de 80 personas solo apareció frente a Xia Chuanu por un momento y fue destrozado por el violento campo de viento que se extendió a todo el mundo espejo. Con Natsukawa Tijer como centro, a excepción del círculo libre de lesiones dentro de un radio de 3 metros, todo el reino espejo ha sido incluido en los objetivos de ataque de innumerables espadas de viento violentas por parte de Natsukawa Tijer. Y que si hay mucha gente, distribuir el poder mágico total de una persona en 80 partes significa que un solo individuo será increíblemente débil, lo que hará que sea más fácil de eliminar. Son 4. Al separarse del mundo espejo, Natsukawa Tora le arrojó la tarjeta de clase asesino que tenía en la mano a Tosaka Rin. Archer, Lancer, Assassin, Reader. Quedan 3. Parece que la tarea se puede completar antes de las 3 en punto. Tú, eres realmente demasiado fuerte para ser humano. Antes de esta noche, Tosaka Rin siempre se había mostrado escéptico sobre la declaración de Natsukawa Tora. Después de todo, no puedes simplemente creer que él puede hacerlo si dice que puede tratar con los sirvientes, ¿verdad? Pero ahora, después de verlo matar a Reader instantáneamente y devastar sin piedad al grupo asesino, la duda en su corazón ha desaparecido por completo. Este tipo es realmente tan fuerte como un monstruo. No es que Tosaka Rin nunca haya visto monstruos antes, pero incluso en comparación con esos tipos, se puede decir que Natsukawa Tijer está en el nivel de monstruo, es decir, un monstruo entre monstruos. Hermano, sucedió algo inesperado, se acercó Brae y de repente, según la detección de Ruby, parece que la anomalía causada por una de las cartas de clase ha desaparecido. Al mismo tiempo, el tamaño del punto de anomalía que está relativamente cerca de nosotros se expandió repentinamente. En otras palabras, se han fusionado las dos anomalías. Luvia frunció el seño, es realmente complicado, si a Chuan, puedes enfrentarte a dos sirvientes al mismo tiempo. Depende de cuáles sean, pero creo que no es un gran problema. ¿Medea y Artoria? En comparación, Medea es más problemática. Pensando en esto, Xiachuanu de repente se detuvo y se volvió para mirar la entrada del bosque no muy lejos, la tarjeta de clase de Assassin está ubicada en el bosque, en la entrada, aunque solo se puede ver vagamente un poco, pero de hecho hay alguien mirando aquí. Hermano mayor. Al ver a Xiachuanu mirando en otras direcciones, Gray no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Hay alguien allí? No, tal vez lo vi mal. En lugar de esto, vayamos al siguiente lugar. Vayamos primero al más cercano. ¿Sí? Cerca del río Miyuán, en una plaza costera cerca del puente Fuyuki. Después de permitir que Ruby y Zapire abrieran el pasaje al mundo de los espejos por tercera vez, las cinco personas fueron teletransportadas nuevamente al mundo de los espejos. Sin embargo, en el momento en que entraron al mundo espejo, las cuatro personas, excepto Xiachuanu, quedaron atónitas. ¿Qué es eso? Mirando hacia el cielo, Tosakarrín exclamó con incredulidad. Cientos, tal vez cerca de mil patrones geométricos precisos, densamente empaquetados, como tallados directamente en el cielo, uno tras otro, cuidadosamente dispuestos en formación, llenando todo el cielo. Estilo mágico, ¿y esta cantidad? ¿Está aquí la tarjeta de clase Caster? Luvia también se sorprendió al mismo tiempo. Parece que sí. Obviamente están completamente preparados y esperando que lleguemos. Gray, Miyu, quédense atrás. Tosakarrín y Luvia encontrarán formas de protegerse. Espera, ¿quieres afrontar esta cantidad? Antes de que Tosakarrín terminara de hablar, Gray ya la había abrazado por la cintura y se había retirado hacia atrás con Miyu y Luvia. Y solo un momento después de que algunas personas abandonaron el lugar, los innumerables conjuntos mágicos que flotaban en el cielo se movieron hacia la posición de Xia Chuanu, y el rayo de luz como la línea roja de un rifle de francotirador cubrió directamente el cuerpo de Xia Chuanu. En medio de innumerables círculos mágicos, la pseudomédea que sostenía un bastón hizo temblar sus labios varias veces rápidamente, y el poder mágico que Xia Chuanu no pudo alcanzar se ingresó inmediatamente en cada círculo mágico. Momento siguiente. Bang 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 bang. Todos los conjuntos mágicos dispararon bombardeos mágicos al mismo tiempo, e innumerables rayos de luz purpura cayeron del cielo como una fuerte lluvia. Este es un fuego concentrado que no se puede evitar. La cantidad excesiva de rayos ya ha bloqueado el espacio donde Natsukawa Tiger puede evadir. Si fuera bloqueado, incluso una fuerza antimagia de nivel a sería destruida por cientos o incluso decenas de miles de enemigos. Miles de magias de la era de Dios se han encendido y no importa cuánto lo pienses, no podrás escapar ileso. Sin embargo, chichichi. Varios rayos de luz roja de espada atravesaron repentinamente el espacio, y una docena de los innumerables rayos de luz que cayeron fueron cortados de inmediato. Y en los espacios dejados por esto, Xia Chuanu se movió a través del espacio extremadamente rápido con movimientos que casi desafiaron los límites del cuerpo humano. Es muy lento. Comparado con el ataque furtivo de Meili, es muy lento. Los empujes de los caballeros de la ilusión causados por Meili fueron mucho más rápidos que esto. Estaba a unas decenas de metros del aire al suelo. Si no pudieras reaccionar a esta distancia, entonces Xia Chuanu habría perdido todo el sufrimiento que sufrió antes. Van, 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 van. Agitó la espada de fuego creada por el poder del hada del fuego en su mano, sacó varios rayos de luz de espada, cortó y quemó todas las docenas de rayos de luz que lo seguían de una sola vez, luego pisó el suelo con fuerza. Y un estallido de luz brotó de sus pies. El poder mágico envió directamente a Natsukawa tijera hacia lo alto del cielo, y en un instante estuvo por encima de la pseudo-medea e innumerables fórmulas mágicas. Los hechizos de bombardeo mágico están todos fijos en el espacio y no pueden atacar arriba. Todavía recuerdo esto. También hay planos de reflexión mágica y magia de transferencia espacial que están listos en cualquier momento, ¿verdad? Recuérdalos todos. Claramente. Si conoce los detalles, será mucho más fácil solucionarlo. Interruptor de posesión. Hada del viento. Llamar. El fuerte viento se levantó repentinamente y el fuerte tornado envolvió inmediatamente todo el cuerpo de Xia Chuanu, y de repente corrió hacia la pseudo-medea de abajo. Tornado de batalla. Kila. El viento que giraba rápidamente destrozó el cuerpo de Medea en un instante. Desde fuera, era cierto, pero a una distancia muy cercana, Natsukawa Tora pudo ver claramente que lo que destrozó era solo la capa, una esquina. Detrás de ti, ¿verdad? Como si predijera el futuro, en el momento en que Medea apareció detrás de Xia Chuanu a través de magia de transferencia, Xia Chuanu giró su cuerpo simultáneamente y el puño izquierdo enredado por el fuerte viento penetró directamente en su pecho. Sacó la tarjeta de clase de su cuerpo. Tarjeta de clase Caster. Reciclaje completado. 10. Dos personas que se entienden por primera vez. Mirando a Xia Chuanu montando el fuerte viento desde el cielo de regreso al suelo. Las tres personas, excepto Gray, mostraron expresiones de sorpresa como las dos veces anteriores. Aunque lo he visto dos veces, realmente no esperaba que él estuviera en este tipo de situación. Incluso un monstruo tiene un límite. ¿No tiene límites? Tosakarrin y Lubia se lamentaron como si no pudieran soportarlo en absoluto. A un lado, mirando también a Natsukawa Torá, Miyu no pudo evitar preguntarle a Gray. Gray, el señor Natsukawa siempre ha sido así. Mi hermano no pelea frente a mí a menudo, porque, bueno, él me ama y me protege. Y sus enemigos son muy poderosos, por lo que rara vez lo veo pelear directamente, dijo Gray con una sonrisa, sin embargo, creo que hermano, creo que ese hermano nunca perderá ante nadie. Por eso siempre está tan tranquilo. Pensé que Gray Carbon había estado acostumbrado durante mucho tiempo a escenas tan exageradas. No es tanto un hábito como lo es. Mi hermano ha provocado escenas aún más exageradas que esta antes. El gran cráter en la estación de salida norte de la ciudad de Misaki era tan grande como el cráter de un meteorito y Gray sabía que básicamente lo había hecho su hermano cuando estaba luchando contra el enemigo. Comparado con eso, la escena frente a mí no era nada en absoluto. En total, se han recuperado cinco de esta manera, quedan dos, y uno de ellos también está en este mundo espejo, recordó Zafiro. ¿El señor Xiachuan todavía tiene suficiente fuerza física? Después de pelear tres veces seguidas y usar una gama tan amplia de magia antes, el poder mágico debe haberse consumido mucho, ¿verdad? Creo que no hay necesidad de preocuparse. Con la velocidad de recuperación mágica de mi hermano, él ya se recuperó en el camino hacia aquí, explicó Gray, solo necesitamos estar listos para abrir el pasaje de regreso después de que termine la batalla de mi hermano. Bueno, tener un compañero de equipo tan fuerte es algo bueno. Pero mi cuñado es tan maravilloso que me hace sentir frustrado. No hay nada que podamos hacer al respecto, hermana, miremoslo con atención desde aquí. Esta es la única forma en que podemos hacerlo. Si vamos allí, nos sentiremos disgustados y nos echarán a patadas. Justo cuando Gray y los demás hablaban así, Natsukawa Torá, que había caído al suelo, también guardó la tarjeta de clase de Caster y miró en dirección al puente Fuyuki. La concentración de poder mágico en el aire está aumentando gradualmente. Ahora que la Pseudomedea ha sido derrotada, la única que queda con un poder mágico tan poderoso es... Sable, Artoria, Príncipe Adulto. Mierda. El sonido de la canción de Shahuay de repente sonó en su mente, y Xiachuan no pudo evitar estallar en el dialecto de su ciudad natal. Pú, no grites en mi cabeza de repente. Me asustaste. Es mejor si tú, zorra, estás muerta de miedo. Si continúas existiendo en el mundo, me siento como una monstruosidad. Entonces es absolutamente imposible para mí morir. Comparado con esto, ¿por qué mencionaste de repente a Artur? ¿Podría ser que no te has recuperado del impacto de la identidad equivocada hace dos días y estás soñando con Artur? Artur. Eres una puta de la escuela secundaria. No. Realmente siento el aura que es similar a la del señor Prince, y tal vez reconocí a la persona equivocada. Fuiste tú, una persona despreciable, que se hizo pasar por el señor Prince para engañarme. Todo fue tu culpa. ¿Cuándo me echó la culpa Tokio Mitosaka? Suspirando impotente, Natsukawa Torá continuó preguntando. Entonces, según lo que dices, Artur, no, el espíritu heroico de las sombras manifestado por la carta de clases a ver es Artur. ¿Sí? Antes, todavía lloraba en el reino del alma como un perro perdido cuya novia de la infancia fue robada por una heroína celestial, pero ahora se volvió tan enérgico con solo sentir el aliento de Artur. El rostro de una mujer puede cambiar más rápido que pasar la página de un libro. Hacer clic. En ese momento, un sonido de armadura raspando vino de la espesa niebla no muy lejos, acompañado por el sonido de pasos cada vez más fuertes, y se sintió como si estuvieran caminando hacia aquí paso a paso. Ya viene, de hecho es el aura del príncipe, pero... Pero... Hay una sensación de estar incompleto y algo extraño mezclado. ¿Has sido sellado por mí y todavía te sientes tan inteligente? ¿Estás fingiendo ser un olfato de perro especializado en Artur? Se quejó Natsukawa Torá de la situación de Sajo Aige mientras aplicaba la magia fortalecedora a todo su cuerpo. Si el oponente es realmente el espíritu heroico de las sombras de Artur, entonces su fuerza no se puede comparar con la de Arturia, sin mencionar que el espíritu heroico de las sombras puede usar fantasmas nobles. Xiachuanu ya tiene un profundo conocimiento de lo poderosa que es la espada estelar de Artur. Como su as, es simplemente el más fuerte, pero si tuviera que enfrentarlo. Hacer clic. Se oyeron los últimos pasos y una figura oscura surgió de la niebla. La armadura de color negro a sabache similar al estilo de Artur, el cabello roto que es un poco opaco en comparación con el oro, incluso se puede decir que es cercano al blanco grisáceo, la expresión y el aspecto despiadado y de sangre fría de alguien que acaba de sobrevivir. Campo de batalla, y todo el cuerpo está completamente negro en la mano. La espada sagrada de la estrella. Artur Opendragón. No, debería ser Artur Opendragón Alter. Al mirar a este extraño familiar que apareció frente a él, Xiachuanu no pudo evitar sentirse un poco complicado. Para ser honesto, nunca pensó que estaría en lados opuestos de Artur. Uf, habiendo dicho eso, todavía tienes que luchar si debes. Esto parece bueno. Dos, dos, dos. Una frase repentina de Shahuaige hizo que Natsukawa Torá se ahogara varias veces seguidas. Tú, estás hablando del caballo mágico que surgió de la nada. Aunque el señor prince siempre ha sido tan perfecto como el sol. Pero de vez en cuando muestra una actitud tan fría como la luz de la luna, este tipo de contraste me hace irresistible. De hecho, es mi príncipe favorito. Ah, esta chica no tiene remedio, ha sido completamente infectada por el virus Artur. Pero, Shahuaige cambió de tema. Aunque creo que es muy bueno, lo que tengo frente a mí es sin duda una falsificación del príncipe, y es una falsificación que le ha robado el poder al príncipe. Al igual que tú, una zorra, el mero hecho de que pueda existir en el mundo me hace sentir enfermo y enojado. Esta falsa existencia es una blasfemia para el príncipe. La voz obviamente estaba llena de ira. Shahuaige sabía sobre la tarjeta de clase, aunque lloraba todo el tiempo y se sentía incómoda por haber reconocido a la persona equivocada. Pero aún así, todo lo que Natsukawa Torá piense le será entregado independientemente de sus deseos. Entonces ella sabía todo sobre la tarjeta de clase James Ward. De hecho, te atreves a aprovechar el poder del príncipe y usar el poder del príncipe como quieras para tus propios deseos egoístas, es imperdonable. La familia Insworn debe ser completamente eliminada de este mundo, sin importar qué método se utilice. Ahora, destruir la falsificación que tienes delante es el primer paso. Sintiendo las emociones transmitidas por el Shahuaige en su cuerpo, Natsukawa Torá suspiró levemente. En otras palabras, no estás feliz de ver este espíritu heroico de las sombras, ¿verdad? Entonces estabas tan feliz antes, redondeándolo, ¿estás admitiendo tu error de nuevo? ¿Ya estás aquí? No, el poder que pertenece al príncipe es genuino, y por eso no puedo soportarlo. ¿Puedes soportarlo? ¿Qué opinas? El circuito mágico está completamente abierto. Magia de invocación, posesión de hadas, activada. Sosteniendo la ardiente espada sagrada falsa, Xia Chuanu miró al falso Arthur frente a él. Es raro que pueda entender tus pensamientos esta vez. Entonces resuélvelo claramente, zorra. 11. ¿Entendimiento tácito? Imposible. ¿Cómo se sentirían los enemigos de Arthur al luchar contra él? Como nunca antes había imaginado ir en su contra, a Xia Chuanu nunca le importó esto. Pero ahora, después de sostener la espada y enfrentar la espada de Arthur, incluso si era una falsificación creada por el poder de la carta de clase, Natsukawa Tora sintió la presión profundamente. En términos de habilidad física pura, Natsukawa Tijer es superior al falso Arthur. El valor de habilidad del Shadow Heroic Spirit es menor que el de la versión original, mientras que el valor de habilidad de Natsukawa Tijer es el mismo que el del verdadero Arthur. Junto con la versión mejorada. Magia, simplemente en términos de habilidad, Xia Chuanu ya está dos pasos por delante de él. Pero eso es todo. Kian 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 Kian. La espada sagrada negra y la espada de fuego chocaron en el aire, y chocaron docenas de veces en solo unas pocas respiraciones. La niebla mágica negra y las chispas abrasadoras volaron por todas partes, convirtiendo poco a poco los alrededores de los dos en, caos mar de fuego. En términos de manejo de la espada, no tengo una ventaja. Natsukawa Tora no ha aprendido sistemáticamente el manejo de la espada. De hecho, fue la primera vez que empuñó una espada cuando peleó con Frobe. Antes de eso, siempre había practicado habilidades de lucha con las manos desnudas. El manejo de la espada que se utiliza hoy proviene de la memoria muscular del cuerpo que se ha asimilado con Arthur Linky. En circunstancias normales, esto es, por supuesto, suficiente para usar, pero si es contra Arthur, que tiene el mismo manejo de la espada que el suyo, será un poco exagerado. La deficiencia más obvia es su dominio del manejo de la espada y su habilidad en diversas situaciones. Solución, para decirlo sin rodeos, es la brecha de experiencia como espadachín. Natsukawa Tige reproduce principalmente situaciones y manejo de la espada conocidos. Pero el falso Arthur pudo utilizar temporalmente el uso inesperado de Xiachuanu de acuerdo con la situación en la escena. En varias ocasiones, Xiachuanu ha usado fuerza y velocidad para reprimir a pseudo Arthur y tomar ventaja. Pero cada vez encontró una manera de liberarse y distanciarse, llevando la batalla de nuevo a su punto de partida. La batalla que Natsukawa Tora imaginó que terminaría en unos minutos ahora ha superado los 10 minutos. Un espadachín que tiene el mismo manejo de la espada que yo y es más competente que yo. No es posible. Zorra. La mueca de desprecio de Shahuaige resonó en su mente. Aunque el manejo de la espada es el mismo, tu manejo de la espada es demasiado honesto. Usar fórmulas según el guión, como si no supieran lo que es la astucia. No puedes manejar este tipo de habilidad con la espada. El falso Arthur frente a ti ha sido derrotado. No es así. Sonido metálico. Al bloquear el ataque mágico proveniente de pseudo Arthur, Xiachuanu no pudo evitar sentirse impotente. Es mi imaginación. Porque siento que existe un llamado comprensión tácita entre nosotros. Simplemente lo pensé juntos. Solo te estoy diciendo algo que sabes desde hace mucho tiempo pero que nunca planeaste hacer. No te lo pongas en cara, Zorra, no hay absolutamente ningún entendimiento tácito entre tú y yo. Eso es exclusivo del príncipe. Y yo, arriba. No está ahí abajo. Mirando hacia abajo exactamente opuesto a lo que Shahuaige le recordó, frente al falso Arthur que estaba a punto de entrar en su rango de ataque, Natsukawa Toria levantó directamente su espada con ambas manos, y una ola de llamas inmediatamente brotó del suelo. TCH, no me engañaron. Puedo oírte incluso si bajas la voz. Aunque, se sospecha, se llegó a un consenso, para Shahuaige, siempre que exista la posibilidad de matar a Natsukawa Tijer, ella definitivamente lo hará. Este tipo de recordatorios incorrectos deliberadamente no ha sucedido en las rondas anteriores de confrontación. Aquí varias veces. ¿No pueden las personas ser más sinceras en sus interacciones entre sí? Al menos ahora tenemos la misma opinión. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a jugar así? Bien. Auge. Justo cuando Natsukawa Tijer y Shahuaige se estaban comunicando en sus mentes, la espada sagrada oscura de repente dividió la onda de llama directamente desde el medio. Después de dar un paso adelante y entrar en el rango de ataque de Natsukawa Tijer sin dudarlo, la espada sagrada del pseudo Arthur la espada de repente iluminado con una luz negra profunda. La espada sagrada de Arthur simplemente inyecta poder mágico para barrer, y su poder puede igualar al del noble fantasma del oponente. Incluso si está debilitado, su poder no será mucho más débil. Como magma que brota del suelo, un profundo corte negro surgió directamente debajo de Natsukawa Tijer. Después de agarrarlo y levantarlo, lo golpeé casi desde una distancia cero. Auge. Un barranco apareció en el suelo como si hubiera sido devastado por una excavadora, y la luz oscura de la espada destrozó todo lo que tenía delante sin ningún suspenso. Sin embargo, en el momento en que los ojos de pseudo Arthur vieron claramente si había una figura frente a él, puki 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 puki. Cientos de lanzas de roca se alzaron debajo de él sin previo aviso, apuñalando su cuerpo en un nido de avispas. La magia elemental utilizada cuando las hadas están armadas se considera mágica en términos de proceso, pero no en términos de resultados. Frente al falso Arthur, apareció Natsukawa Tijer, cuyo cuerpo estaba envuelto en una armadura de roca de alta resistencia. Después de todo, las hadas y los elfos tienen el sentido del tacto de las estrellas. Para ellos, es natural que puedan influir en el mundo. El hada del fuego puede afectar cosas relacionadas con el fuego, y el hada del viento puede controlar libremente el elemento viento e incluso afectar el clima. Ahora que ha atravesado la lanza de roca del pseudo Arthur, es solo el hada de la tierra el que ha cambiado la forma de parte de la tierra. Eso es todo. Entonces eso es casi todo. ¿Podrías darme una demostración práctica de mi habilidad con la espada? En lugar de confiar en los sentimientos, es más eficiente usar tu cuerpo para sentir un lado. Muchas gracias. Levanta el pie y patea. Auge. El cañón de rocas fue disparado directamente. Xia Chuanu pateó instantáneamente al falso Arthur a casi 100 metros de distancia. Grieta. Al clavar la espada sagrada en el suelo para estabilizar su cuerpo, Arthur solo quería recuperar su fuerza. Pero mientras miraba hacia adelante, Xia Chuanu ya había entrado en su campo de visión y la pesada espada de piedra se estrelló. Auge. Incluso si usó la espada sagrada para detenerlo en el momento crítico, el fuerte golpe aún causó que el falso Arthur fuera aplastado nuevamente. ¿No puede ser más amable? La voz de Shatiao Aige sonaba un poco insatisfecha. Xia Chuanu frunció el ceño. ¿Por qué tienes tanta gente? ¿Quieres que me deshaga de ese falso y quieres que sea amable? Dijiste que me estoy frotando la nariz y me meto en problemas, así que no lo hagas. Tú mismo estás en problemas. No eres el partido a que puede hacer lo que quieras. HMM, pero ese es el príncipe. Incluso si es falso, cuando vi que golpeaban al príncipe, todavía, la próxima vez que vaya a la tumba de Arthur, le diré que estás enamorada de otra persona. Tú. Significar. Desvergonzado. ¿Cómo puedo no sentir empatía por los demás? Mi amor por el príncipe no cambiará incluso si el mundo es destruido. Si quieres confesar, no lo confieses en mi cabeza. Mientras hablaba, se giró hacia un lado para esquivar otro ataque mágico que venía no muy lejos. Al mirar al falso Arthur cuyo cuerpo exudaba niebla mágica y cuyo cuerpo comenzaba a asomar, Xiachuanu supo que estaba casi al final de sus fuerzas. El cuerpo que fue atravesado por la lanza de roca hace un momento fue definitivamente un golpe fatal para el espíritu heroico de las sombras. Si fuera un espíritu heroico de las sombras que no fuera saber y berserker, el ganador se habría determinado justo después de tomarlo. Ahora, la razón por qué todavía existe el falso Arthur. Me temo que la vaina lo mantiene quieto. Pero aún así, ya no tenía fuerzas para luchar. Sosteniendo la espada sagrada ficticia hecha de roca, corrió frente al falso Arthur en un instante, y Natsukawa Torale atravesó directamente el corazón con su espada. AUGE. El cuerpo del esbordero instantáneamente se convirtió en una gran cantidad de partículas de luz y se disipó. La tarjeta de clase que era su núcleo espiritual apareció inmediatamente frente a Xiachuanu. La carta de sexta clase, sabré. Reciclaje completado. 12. Shatiao Aige. Ven a verme si tienes algo. Zumbido. Cuando la fórmula mágica circular reapareció en el suelo, las figuras de Natsukawa Torale y otros regresaron al mundo real desde el mundo de los espejos nuevamente. Sacando las cinco cartas de clase que ya había obtenido de la caja de cartas, Tozakarrin no pudo evitar reírse y dijo. No esperaba que pudiera hacerse en una noche. Contando el sable en tu mano, Natsukawa, esto es lo que queda. Es hora de jugar con el último berserker. De todos modos, dame a saber primero y luego sigamos viajando hasta la ubicación de la última tarjeta de clase. Después de decir eso, Tozakarrin miró a Natsukawa Toralea, solo para descubrir que había estado mirando la tarjeta de clases, sabré en su mano. Xiachuan, ¿qué pasa? Sigue mirando la tarjeta de clase. No es nada, solo estoy pensando en algo. Xiachuanu agitó la tarjeta de clase, te dije antes que hay dos formas de usar la tarjeta de clase, ¿verdad? Una es la expansión limitada, ya sabes, y la otra es una convocatoria de ensueño para convertirse en un espíritu heroico. Aunque el espíritu heroico correspondiente a cada carta de clase es fijo, la apariencia del espíritu heroico variará según el usuario. Tozakarrin asintió. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tengo un destino determinado con el espíritu heroico correspondiente a esta carta, así que creo que si la usara, tal vez podría. Permítete usar el poder de Arthur sin usar armas espirituales heroicas. Sin embargo, al momento siguiente Natsukawa Torá pensó de esta manera, la voz de Shacoaige volvió a sonar en su mente, y esta vez gritó muy fuerte. Era tan grande que casi le destrozó el cerebro a Xiachuanu. No. Absolutamente no. Deshazte de esta peligrosa idea tuya de inmediato. Te dije que no me lo gritaras en la cabeza. ¿Eh? ¿Gritando? No grité. Rin Tozaka, a quien de repente Natsukawa Torá le gritó, no pudo evitar parpadear inocentemente. Xiachuanu agitó la mano. No les dije, lo siento, me quedaré allí un rato y volveré pronto. Ustedes esperen aquí. Oh oh. Al mirar a Natsukawa Torá caminando hacia el río, Tozakarrin y los demás parecieron desconcertados, y luego miraron a Gray, que era el más cercano a Natsukawa Tijer. Gray, ¿qué está pasando con tu hermano? Probablemente no hicimos nada. Algo que hacer. El enojado, ¿verdad? No lo creo. En cuanto a mi hermano ahora. A mitad de camino, Gray frunció los labios vacilante. Solo piensa que mi hermano tiene una doble personalidad suave. Doble personalidad, ¿tiene algún problema mental? HMM, probablemente. Tal vez. Tozakarrin y otros están aún más confundidos. Quizás tengan problemas mentales. Entonces, ¿es esto un sí o un no? Bueno, esto probablemente tenga que ver con el secreto de mi hermano. Creo que es mejor no seguir adelante. Dijo Rubí. Todo el mundo tiene algunos pequeños secretos, como los libritos pornográficos que los adolescentes esconden debajo de la cama. Hermano no tiene ese tipo de cosas, los pies de su cama están muy limpios. Cuando llegó al río y se apoyó en la barandilla de la orilla, Xiachuanu se presionó las sienes. ¿Qué estás haciendo? Gritaste de repente. Casi me desmayo por tus gritos. No me digas que estás arrogante de nuevo. El virus ha estallado. No es porque empezaste a tener ilusiones otra vez. Dijo Shatiao Aihe con frialdad. En realidad planeas usar este tipo de tarjeta para usar el poder del príncipe. Esta tarjeta está destinada a robar el poder del príncipe. Usarla significa que también estás robando el poder del príncipe. Nunca permitiré este tipo de comportamiento. Esto es una mentira. No, no es del todo correcto llamarlo mentira. La razón por la que Shatiao Aihe impidió que Natsukawa Tora usara la tarjeta se basó en esta consideración. Pero esta no es la razón principal, la verdadera razón es. Si esta zorra usara la tarjeta, ¿no volvería a convertirse en príncipe? La similitud actual entre Natsukawa Tora y Arthur es de aproximadamente el 70%, y cuando el espíritu heroico está armado, es de aproximadamente el 90%. Aunque no sé cuánto puede aumentar la tarjeta de clase la similitud entre Natsukawa Tora y Arthur, definitivamente superará la situación actual. Antes, aunque se decía que tenía un juicio anormal debido a su ira extrema, Shatiao Aihe todavía confundía a Natsukawa Tora con Arthur, si vuelve a suceder. Solo puede haber un príncipe. Independientemente de si se parece o tiene el mismo poder, no puedo aceptarlo. La existencia del príncipe es única. No podemos, no podemos permitir que esto suceda. La zorra ya no empaña la imagen del príncipe. Pensando en esto, Shatiao Aihe volvió a decir. Después de todo, ya tienes el poder del príncipe en tu cuerpo, por lo que no es necesario usar ninguna tarjeta de clase. La potencia que puede tomar prestado este tipo de tarjeta es solo del 70 u 80% como máximo y es imposible sustituirla por completo. Pero tienes el 100% del poder del príncipe en tu cuerpo. ¿Eh? ¿Por qué no hablas? Nada, solo un poco enojado. Tu zorra en realidad es tan valorada por el príncipe, maldita sea, porque el príncipe no está dispuesto a mirarme así. No es porque seas demasiado yandere. Xia Chuanu suspiró levemente. Entonces, ¿no quieres que use la tarjeta de clase? Sí griega. ¿Y? No tienes permitido usar el poder del príncipe en tu cuerpo. Solo fingí que no lo había visto las últimas veces, pero no puedes volver a usarlo en el futuro. ¿Por qué, oh, lo entiendo, si no me dejas usar el poder de Arthur, no podré tratar contigo la próxima vez que salgas? ¿Es este tu cálculo? Natsukawa Torá entendió todo, luego se burló dos veces y puso la tarjeta de clases a ver en sus brazos. Entonces tengo que llevar esta tarjeta cerca de mí. Si Tosaka Rin y los demás tienen su misión, regresa a Inswa. Solo toma un sabré de allí y reemplácelo. Tú, esta odiosa zorra. De hecho usaste el poder del príncipe para amenazarme villano despreciable. ¿De qué lado es el despreciable? Obviamente fue Shajo Aige quien calculó mal primero, entonces, ¿por qué terminó en el lado equivocado? Esta mujer es muy buena tergiversando los hechos. Está bien, deja de tener malos pensamientos. Según lo que dijiste, si no quieres que use el poder de Arthur nuevamente, entonces puedes quedarte en mi cuerpo pacíficamente. Si no causas problemas, no lo usaré. Casualmente. El poder de Arthur, por supuesto, no puedo usarlo si no es contra ti. En otras palabras, tengo que llegar a un acuerdo con este tipo. Si quiere reunirse con el príncipe, deberá liberarse de su sello. Pero si se libera del sello, debe verlo fusionarse con el príncipe nuevamente y verlo transformarse en el príncipe una y otra vez. Al mirar a Xia Chuanu a través del espacio del alma, Shajo Aige se mordió el labio de mala gana. Odioso. Pedir permiso si no se siente bien. El contenido se está escribiendo a mano. Vuelva a ingresar la lectura después de 10 a 30 minutos. Si aún no hay contenido normal, haga clic en los comentarios del problema en la esquina superior derecha y lo solucionaremos lo antes posible. 13. Tio Besiniria. La última carta de clase, Berserker. El reino de los espejos donde existe es la parte superior de un edificio, cuando condujimos hasta allí ya eran cerca de las 3 de la mañana. Mirando a Natsukawa Torakin actuaba muy relajado, aunque lo había repetido muchas veces, Tosaka Rin no pudo evitar preguntar. Este es el último. ¿Estás seguro de que puedes seguir peleando? Tenemos dos semanas. Está bien que no. Tener tanta prisa en lo que respecta al tiempo. Esta es la quinta vez que haces esta pregunta esta noche. ¿Por qué estás tan preocupado por mí? Después de todo, estás luchando contra Servans continuamente. No importa lo fuerte que seas, definitivamente te cansarás, además, no tienes una doble personalidad. Sería malo si eso afectara la batalla. ¿Doble personalidad? Xia Chuanu parpadeó confundido. ¿Doble personalidad? ¿Qué doble personalidad? ¿Eh? ¿No tienes una doble personalidad? ¿De dónde has oído eso? Tosaka Rin señaló a Gray. Se rascó la cara avergonzada. Frente a la mirada inquisitiva de Natsukawa Torá, Gray se inclinó hacia su oído y repitió lo que acababan de discutir durante la pelea interna entre él y Sajo Aige. Después de escuchar, Xia Chuanu también se quedó un poco estupefacto. Podía entender los pensamientos de Gray. Pero usar la doble personalidad como excusa Sajo Aige probablemente estaría muerta de enojo. No, ya estaba enojada otra vez. Hablando de eso, esta chica es realmente voluble. Había estado llorando de tristeza antes, pero ahora de repente se emocionó y luego se quedó en silencio, y ahora está enojada de nuevo. Es este el llamado corazón de mujer como una aguja en el mar. Xia Chuanu dijo que no lo entendía en absoluto. Lo siento, hermano, lo que dije, parece haberte causado problemas. Está bien Natsukawa Torá tocó el cabello de Gray, luego miró a Tosaka Rin y los demás, bueno, esto puede considerarse como un malentendido de Gray. No tengo una personalidad dual. Solo lo escuché ocasionalmente después de regresar de la fuente. Fueron solo algunos ruidos inexplicables, pero ya está bien. Los dos magos inmediatamente fruncieron el ceño al escuchar esto. ¿Habrá tales secuelas después de regresar de la fuente? Porque nunca ha habido un ejemplo de regresar de las raíces. No es de extrañar que no lo sepa, pero siempre siento que estás diciendo tonterías. Tosaka Rin miró a Natsukawa Torá con ojos dudosos. ¿Tú tienes demasiados secretos? No es un alarde, pero personalmente creo que es verdad, dijo Xia Chuanu con una sonrisa. En comparación con esto, ¿no es necesario reciclar la tarjeta de clase? Gray, Miyu, por favor. Aunque todavía hay muchas dudas sobre lo que dijo Natsukawa Torá, Tosaka Rin también sabe que todos tienen secretos que no quieren que otros sepan, y sería de mala educación seguir preguntando. Y efectivamente, reciclar las tarjetas de clase es lo más importante ahora. El conjunto mágico circular se desarrolló y el destello de luz envolvió gradualmente a todos. No fue hasta que la luz se disipó del campo de visión unos segundos después que regresaron al mundo donde el cielo parecía un espejo. ¿Se siente, no se siente un poco pequeño aquí? Después de todo, solo queda la última carta de clase. El mundo espejo también tiene límites. Está bien tener tantas cartas de clase. Ahora que solo queda una, el espacio definitivamente se reducirá mucho, explicó Yuan Ban Rin. Entonces Natsukawa, te dejaré este lugar. Nos retiraremos al borde y esperaremos a que termines la batalla. Al mirar a las cuatro personas que se retiraban al borde del techo, Xiachuanu no pudo evitar suspirar. La conciencia es bastante consciente. Pero está bien. Si están demasiado cerca, la próxima batalla los afectará fácilmente. Después de todo, auge. De repente vinieron vibraciones violentas desde arriba. Mirando hacia el techo no muy lejos, lo que captó el campo de visión de Xiachuanu fue un gigante alto con un cuerpo que parecía tallado en roca. Cabello negro desordenado, músculos fuertes, falda de guerra blindada, cuerpo desnudo y pies descalzos. Lo único que es diferente de la imagen con la que Xiachuanu está familiarizado es que no sostiene el mango en su mano. Como una gran espada o un hacha gigante. Por supuesto, si lo pones aquí, debería ser así. Rugido. De repente sonó un rugido como el rugido de una bestia salvaje, y una luz feroz emergió de los ojos caóticos de pseudo Heracles. Cuando el techo bajo sus pies fue aplastado, su cuerpo rocoso era tan violento como una bala de cañón disparada. Hacia Xiachuanu. Eso era más rápido que saber y ríder, y era imposible que los ojos humanos comunes lo alcanzaran, pero al menos Natsukawa Tijer podía alcanzarlo. Auge. Un sonido pesado y ahogado se extendió por toda la azotea, y después de retroceder tres o cuatro pasos, Xiachuanu estrechó su mano entumecida y dijo, No puedes pelear incluso si usas magia fortalecedora. No es una buena idea competir de frente. Entonces. El fuerte viento se levantó y cuatro turbulentos pilares de tornado aparecieron repentinamente alrededor de pseudo Hercules, rodeándolo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando las manos de Xiachuanu se fusionaron, los fuertes pilares de viento inmediatamente comenzaron a moverse hacia adentro. Desgarró su cuerpo. Aunque el noble fantasma duelvetrials de Hercules le permite ignorar todos los ataques de nivel B e inferiores. Pero ahora es sólo una sombra de la carta de clase y es absolutamente imposible tener el efecto original. Por lo tanto, incluso un ataque físico causado por el fuerte viento es suficiente para destrozar su cuerpo. Chichi chichi. El sonido ininterrumpido de continuos desgarros y cortes resonaba en el fuerte viento, y el pseudo Hercules parecía estar en una picadora de carne. A medida que la columna de viento continúa apretándose y encogiéndose, el cuerpo fuerte se corta visiblemente a simple vista. Sin embargo, justo después de que la mayor parte de su cuerpo fuera destrozado por el fuerte viento, el cuerpo de pseudo Hercules brilló tan rojo como un hierro al rojo vivo, y corrientes de niebla roja fluyeron de su cuerpo como vapor, que sigue estallando hacia afuera. Entonces, auge. Sus fuertes brazos se estiraron de repente y los cuatro pilares de viento que apretaban su cuerpo explotaron y fueron derrotados en un instante. De repente nos golpeó un fuerte viento. Xia Chuan levantó la mano para bloquear el fuerte viento. Esta es la primera vida y todavía quedan 11 reanimaciones. Además, me temo que he ganado la paciencia para cortar y enrollar magia. Después de recibir cualquier tipo de daño, puede invalidar ese tipo de daño, así como la capacidad de resucitar incluso si está muerto, más la inmunidad previa al daño por debajo de cierto nivel. Esta es la imagen completa de las 12 pruebas. Un noble fantasma que es casi invencible en combate uno a uno. Sin embargo, no es que Xia Chuan no tenga forma de descifrarlo. Bang 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 bang. Cientos de lanzas de roca salieron disparadas del suelo bajo el falso Hércules sin previo aviso. Auge. En el momento en que sus pies fueron atravesados por la lanza de roca, el falso Hércules saltó y trató de evitarlo. Pero incluso si su altura de salto y velocidad de reacción han alcanzado un punto más allá del alcance humano, todavía hay cosas que pueden alcanzar su altura. Además, lo llevaba consigo. Innumerables gravas fueron sacudidas por el fuerte pisoteo. Aunque realmente no podía seguir al falso Hércules, considerando la distancia de ataque, era más que suficiente. No. Innumerables trozos de grava de repente se convirtieron en innumerables cañones de piedra. El pseudo Hércules en el aire no tenía forma de escapar en esta situación y fue apuñalado en un erizo de mar en un instante. Dos veces y diez más. Catorce estoy mirando hacia arriba, por encima de la luna. Auge. El cañón mágico Cian explotó en la superficie del cuerpo del berserker. Un cañón mágico que es tan poderoso que puede penetrar incluso edificios de gran altura. Normalmente, es imposible que alguien pueda atraparlo y salir ileso. Pero mirando al falso Hércules que salió corriendo del humo y agitó un puño de hierro hacia él. No hay daño, el cañón mágico ya no es efectivo. Xiachuanu frunció el ceño mientras se retiraba rápidamente para evitar el golpe. Ya habían pasado cinco minutos desde que él y Pseudo Heracles comenzaron a pelear. En estos cinco minutos, salvo las dos primeras veces, había matado tres veces al falso Hércules. Según la idea de Natsukawa Torá, cada una de las cuatro hadas elementales puede morir una vez, y luego puede morir dos veces más usando su cañón mágico y la expansión limitada de la tarjeta de clase de Arthur. Después de derrotarlo seis veces, Gray puede usar Yard para liberar al santo. Lanza, Otom ha prestado el poder del kit para bajar la luna y limpiar las seis vidas restantes. Ahora se han completado las tareas de las cuatro hadas y el cañón mágico. Quedan siete veces. Xiachuanu tocó la tarjeta de clase en sus brazos y antes de que pudiera sacarla para usarla, de repente sintió como si algo le hubiera pateado. No permitido. Esa idea apareció de repente en la mente de Xiachuanu. A Sajiao le encantan las canciones. No provoques problemas en momentos como este. Si no lo usas, no lo usas. No permitiré que sigas usando el poder del príncipe. Si te atreves a usarlo, lo haré. Está bien, está bien, no hay necesidad de hacer eso. Después de todo, en una batalla, con Hércules como su oponente, incluso si solo fuera un sirviente de las sombras, Natsukawa Torá no podía manejarlo lo suficientemente bien como para distraerse y discutir consajó a Ije. Auge. El temblor volvió con la carga del Pseudo Hércules. Debido a que el techo no podía soportar los estragos del Pseudo Hércules, el campo de batalla entre los dos hacía tiempo que se había trasladado del techo al interior. Aunque había muchos obstáculos, frente a este aterrador Perserker. Grieta. El Pseudo Hércules, que se volvió completamente loco, destrozó todos los pilares entre los dos con una sola carga. Luego golpeó a Xiachuanu. Otro piso fue hecho a Nikos. Montando el fuerte viento hasta la cima, aparecieron docenas de fórmulas mágicas en sus brazos. El rico poder mágico se reunió en los brazos de Xiachuanu y apuntó al Pseudo Hércules de abajo. Xiachuanu disparó directamente un cañón mágico deliberado. Aunque el daño ha desaparecido, el impacto es real. Simplemente serás lanzado al primer piso de una vez. Van, 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 van. El sonido del piso rompiéndose se escuchó uno tras otro. Xiachuanu recordó que el edificio tenía alrededor de doce pisos. A juzgar por la cantidad de sonidos, debe haber sido golpeado directamente en el primero segundo piso. Se necesitan unos diez segundos para subir así, ¿verdad? Después de llevar el viento hasta el techo, Xiachuanu miró la marca de su yo en el dorso de su mano. Estoy en un mundo paralelo y no sé si todavía puedo tomar prestado el poder del kit, demos es un intento. Invocar magia. Zen. En el momento en que se activó la magia, una luz vermellón inmediatamente brotó de la marca, como un niño que había esperado durante varios días el día de una excursión y finalmente salió emocionado, hasta el punto de que la gente puede ser tragada por ella. Mientras sus ojos estaban abrumados por este estallido de luz, Xiachuanu vio vagamente una figura que aparecía frente a él. Es Arquete. Eres tan lento, tigre, ¿por qué te entretienes? Con las manos en las caderas, Arquete miró a Xiachuanu con una expresión de insatisfacción en su rostro y dijo. Ya te lo dije, usa mi poder cuando te encuentres con alguien a quien no puedas derrotar. Pero sigues perdiendo el tiempo, ¿qué son? ¿Estás pensando? ¿Ah? Xiachuanu se frotó los ojos y miró al arquitecto con cierta incredulidad. ¿Tú, eres arquitecto? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿No volviste a Mille ni un City? ¿Fantasma? ¿Es el cuerpo consciente? Erquite asintió. Bueno, regresé a la ciudad milenario y me quedé profundamente dormido. Pero es muy aburrido seguir durmiendo. No me sentía así antes, pero me aburrí un poco después de regresar. Esta vez, así que me conecté a tu campo de conciencia a través de la parte del poder que te di, y compartí tu visión. Aunque solo puedo hablarte así cuando usas mi poder. Normalmente solo puedo mirar. Es básicamente lo mismo que mirar televisión. Incluso puedes hacer este tipo de cosas. Y todavía estoy en otro mundo paralelo. De hecho, tendrá algún impacto, pero no importa. A lo sumo, la señal es un poco peor. Sonrió Erquite, en comparación con esto, finalmente es hora de que aparezca en el escenario, ¿verdad? De nada, solo usa mi poder como quieras. Vamos, tigre. Entonces no seré cortés. Sonriendo levemente, Xiachuan o apretó la mano grabada con la marca de la luna vermellón. La luz vermellón que cubría su cuerpo explotó repentinamente, y el cabello dorado que había crecido hasta su cintura en algún momento inmediatamente revoloteó en el viento con la luz dispersa. ¿Puedo sentirlo? ¿Por qué es de noche? El cuerpo estaba bastante excitado y el poder continuó fluyendo fuera del cuerpo. La sensación de comodidad sin precedentes hizo que Xiachuan o inconscientemente quisiera gritar. Incluso el poder que llenaba todo su cuerpo le daba una sensación de omnipotencia. De hecho, lo es. Tigre, ¿cómo se siente mi poder? La voz de Erquite entró en su mente. Ah, por cierto, porque hay una voz dentro de ti que sigue gritando, lo que me molesta un poco. Así que la bloqueé y ahora tengo una autoridad relativamente alta en tu cuerpo. ¿Es mi cuerpo un servidor? Además, hay demasiadas cosas en mi cuerpo. Shajo Aige, Erquite y otra de las marcas mágicas de Meiji, Natsukawa Torá se sentía casi como un autobús. Sin embargo, este poder de Arquete. Es un sentimiento que nunca antes había experimentado. ¿Es este el mundo en el que vives, Arquete? Ahora que tu fuerza física es la misma que la mía, también puedes usarla para manifestar tu fantasía. Aunque habrá algunas restricciones, no duele. En otras palabras, puede básicamente encarnar el significado del poder de Elquite al cien por ciento. Xia Chuanu se rió. Se siente realmente bien. 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 Bien bien. Ey ey ey. La risa bastante feliz de Arquete resonó en su mente. Y en este momento, don don don. Había un sonido tembloroso continuo bajo sus pies. Era el pseudo Heracles. Probablemente estaba subiendo un nivel a la vez. La comisura de la boca de Xia Chuanu se levantó. Probemos ese, está bien, el Kete. Depende de ti, de todos modos, eres tú quien usa mi poder ahora. Entonces, levantando su mano derecha y apuntando al cielo, imaginó una imagen en su mente que estaba casi integrada en el poder de Elquite mismo. Natsukawa Torá abrió sus ojos que se habían vuelto dorados y miró hacia abajo, y pronunció una voz majestuosa como una orden. Caída, luna. En el momento en que cayó el sonido, en el cielo del mundo espejo, de repente se abrió una enorme grieta, y luego, grieta. La pantalla del espejo se hizo anicos. Una luna llena vermellón cayó como un castigo divino. 15 asociación mágica. Miedo.jpg. Mira lo que has hecho idiota. Lanzando una pila de periódicos en su mano directamente a la cara de Natsukawa Torá que estaba acostado en el sofá, Tozaka Rin gritó enojado con una expresión que casi lo hizo llorar. De hecho destrozó el mundo de los espejos e incluso derribó una luna. ¿Sabes cuánta conmoción hubo anoche en la ciudad de Fuyuki? Gracias a esto, Luvia, la iglesia y yo estamos tratando de lidiar con las consecuencias por ti. Estoy casi muerta por el cansancio. Luvia no ha descansado todavía, no haces las cosas sin pensar. No uses ese nivel de magia tan casualmente. Oh, oh, gracias por tu arduo trabajo. Al mirar a la asombrosa Tozaka Rin, Natsukawa Torá, que sabía que él tenía la culpa, solo pudo estar de acuerdo con ella. Anoche, temprano en la mañana para ser precisos, debido a que era la primera vez que usaba el poder de Herkite, Natsukawa Torá estaba tan emocionado que hizo una puesta de luna y aplastó al pseudo Heracles junto con el mundo espejo. En términos del resultado, en realidad no hubo ningún problema. Pseudo Hercules fue vaciado directamente de todas sus vidas restantes y todas las tarjetas de clase fueron recicladas. Pero el problema es que el poder de la luna es demasiado grande. Incluso si Natsukawa Torá ha controlado deliberadamente no usar su poder máximo, el impacto también se ha extendido a toda la ciudad de Fuyuki, incluyendo, entre otros, una fuerte sensación de terremoto. La marea alta y baja del mar. Ocurrieron problemas, una gran cantidad de edificios resultaron dañados y los ciudadanos de los alrededores quedaron inconscientes. En resumen, la ciudad de Fuyuki es ahora un desastre. Lo siento mucho. ¿Necesitas que te haga alguna compensación? Xiachuanu no pudo evitar preguntar. Aunque en realidad no puedo traer nada para compensar, el dinero que me dio Genstone Man aún no ha llegado. Ahora no tengo un centavo, así que todo lo que tengo que decir es algo de conocimiento mágico y un poder de lucha especial. No dije que quería que compensaras, aunque personalmente quiero que vayas a la quiebra y te conviertas en un vagabundo sin recursos y te suicides cometiendo sepucu. Pero basándose en la situación real, no es necesario que lo hagas. Compensar. Dijo Tosacarrín en un tono tranquilo. Lástima. ¿No es necesario pagar? Al escuchar esto, Gray, que había estado nervioso a un lado, suspiró aliviado, pero pronto no pudo evitar preguntar. Pero, ¿está realmente bien no compensar? Las pérdidas causadas por mi hermano, deberían, es grande, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, es lo mismo que las armas nucleares. Tosacarrín explicó. Para el mundo mágico actual, tu hermano es un mago superpoderoso que puede destruir la magia a nivel mundial. Todos están preocupados de que vuelva a aplastar una luna. Todos están preocupados. No me atrevo a ofenderlo. Y ni siquiera me atrevo a pedir una compensación. Si lo hago infeliz e incurro en Jueludo durante la discusión sobre cuestiones de compensación. No terminó sus palabras, pero ambos ya entendieron el significado de Tosacarrín. La gente en el mundo mágico simplemente tiene miedo, miedo de que Xiachuan o aplaste a Jueludo en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar la ocasión. ¿Soy una persona tan irracional? Ninguna persona en su sano juicio aplastaría una luna en el centro de la ciudad. Reflexiona sobre tu propio comportamiento, idiota. Rintosaka se enfureció cuando miró el rostro inocente de Natsukawa Torá, solo encárgate de ello. Solo soy un Shadow Servant, ¿necesito usar ese tipo de magia que puede destruir el mundo? No, es solo que me pican las manos, pero esta vez fui demasiado lejos. Lo siento, reflexionaré sobre ello. Muy simplemente, Natsukawa Torá inclinó la cabeza y se disculpó con Tosacarrín. Aunque fue un movimiento involuntario, aún así fue un error. No fue lo suficientemente voluntarioso como para pensar que tenía razón. ¿Realmente no necesitas que te compense? Mi magia puede ayudar un poco en la reconstrucción. Dije que no, bueno, si quieres trabajar gratis, entonces puedes hacer lo que quieras, no puedo controlarte. Rintosaka suspiró impotente, por cierto, hay una cosa más que quiero decirte. Este es el arreglo final del mundo mágico para ti. Xia Chuanu frunció el seño. ¿Arreglo? Después de todo, eres un monstruo con mucho más poder que un sirviente de las sombras, e incluso puedes convocar a la luna. El mundo mágico cree que es necesario monitorear elementos peligrosos como tú. Para decirlo sin rodeos, quieren poner a algunas personas que los rodean. Individuos, simplemente informen la información de su vida con regularidad. Vigilancia. No me gusta que me vigilen todo el día. Es inútil si te niegas. Si no funciona, habrá monitores secretos. Tosacarrín paralizó sus manos, solo se considerado con esas personas mayores que no pueden tener miedo. Solo quieren hacer todo. Es todo delante de mis narices para que pueda sentirme a gusto. Las palabras de Tosacarrín hicieron que Gray mirara preocupado a Natsukawa Torá, sabía que a su hermano no le gustaban este tipo de cosas. Incluso si está feliz de operar dentro de las reglas, también está dispuesto a seguirlas. Pero frente a esas cosas irracionales que quieren imponerse a sí mismo, Xia Chuanu siempre se ha mostrado desdeñoso. ¿Vas a tener una pelea? El silencio de Natsukawa Torá puso nerviosa a Tosacarrín. Ella vino aquí como medio cabildero. Después de todo, la ciudad de Fuyuki es un lugar administrado por su familia Tosaka. Como cabeza de la familia Tosaka, ella debe venir aquí. Si Natsukawa Torá se niega, tendrá dolor de cabeza en el futuro. ¿No debería un mago concentrarse en llegar a la raíz? ¿Por qué está tan preocupado por los asuntos externos? Este es el caso de las asociaciones mágicas en cualquier mundo, la lucha por el poder ha terminado durante miles de años, ¿verdad? El tono de Xia Chuanu era un poco impotente. Entonces, ¿quién será el monitor? ¿Está confirmado? La iglesia y la asociación de magia envían uno cada una, y la asociación, soy yo. Tosakarrín se señaló a sí misma, me recomendé. Ahora que las cosas han sucedido, no querrás tener dos extraños más a tu alrededor. Además, Fuyuki City y yo, la familia Tosaka, también estoy a cargo. Por supuesto, no me involucraré demasiado en tu vida diaria. Como máximo, solo te haré una o dos llamadas telefónicas todos los días. ¿Está bien? Con solo hacer algunas llamadas telefónicas para confirmar el itinerario, este nivel de vigilancia es bastante laxo. ¿Está bien? Preguntó Xia Chuanu, ¿adoptar una vigilancia tan laxa sobre un elemento peligroso como yo a tus ojos? Mi vigilancia no funcionará de todos modos, y todavía tienes un monitor real, ¿verdad? Los ojos de Tosakarrín se posaron en Gray, por favor, vigila a tu hermano, Gray. Déjamelo a mí, hermana Tosaka, definitivamente cuidaré bien de mi hermano. En cuanto a la persona que puede controlar a Natsukawa Torá, aparte de Meili, que está lejos en otro mundo, el único que es su pequeño ama de llaves es Gray, e incluso las palabras de Gray pueden ser más efectivas que las de Meili. Al ver que Tosakarrín adoptó una actitud tan simple y relajada, que incluso podría decirse que era superficial, Natsukawa Torá no pudo evitar dar un suspiro de alivio. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Quieres enviar gente de la agencia de entierros? ¿Directamente desde la sede de la Santa Iglesia? Incluso sabes este tipo de cosas, es una lástima, Norin Tosaka negó con la cabeza, no sé quién es específicamente. Después de todo, la iglesia y la asociación siempre han tenido una mala relación. Tal vez algún día conozcas a alguien, eso es lo que son los extraños. Eso es todo. En otras palabras, uno claro y otro oscuro. Xia Chuanu suspiró un poco cansado. Oh, este mundo ha causado tantas cosas en menos de dos días después de que vine aquí. Si lo piensas detenidamente, he experimentado demasiadas cosas en las últimas dos semanas. Hablaremos del mundo paralelo más tarde. Ahora que hemos terminado de hablar del negocio, es hora de que hablemos de las cosas personales, de las tarjetas de clase. Dieciséis centro de la ciudad de Fuyuki barra casa palacio. Tosaka Rin sacó seis cartas de clase de la caja de cartas en su muslo y dijo. Ahora hay seis cartas de clase en mi mano, incluido el sabré en tu mano, hay siete. En términos de resultados, Luvia y yo hemos completado nuestra misión esta vez. Pero si se trata de la tarjeta de clase, aún no ha terminado, ¿verdad? La familia de magos que creó el mundo paralelo de las cartas de clase, los Ejinsword. Ayer, Tosaka Rin escuchó a Natsukawa Torá explicar todo sobre las tarjetas de clase. Entonces también sabía que Ejinsword definitivamente vendría a este mundo en un futuro cercano. Por lo que dijiste, puedo asumir que Ejinsword no tiene obsesión con las tarjetas de clase, ¿verdad? Aunque ha sido exiliado a un mundo diferente, no hay una necesidad especial de reciclarlas. Incluso puede destruirlas a voluntad. Natsukawa Tijera sintió. Así es. La tarjeta de clase es solo un regalo mágico hecho por Ejinsword con un propósito. Ahora es básicamente inútil. El único significado es que puede usarse para derrotar al enemigo. ¿Es esto? La razón por la que Ejinsword vino aquí desde el mundo paralelo fue simplemente para nadar en el santo grial completo. No hay necesidad de distorsionar la realidad, ni requiere una gran cantidad de apoyo mágico, ni se limita a una situación determinada. La niña divina, Meiju, nacida en la familia de Suoyue, es el santo grial que puede realizar cualquier deseo en la realidad. Sentido. Mientras Meiju lo consiga, el anhelado deseo de Ejinsword puede hacerse realidad. Por tanto, el propósito de Ejinsword es únicamente disfrutar de la belleza. Esto es un poco difícil. Tosaka Rin parecía indefenso y levantó la frente. Si el objetivo es Meiju, esa idiota de Lubia nunca lo dejará en paz. ¿Por qué? Gray estaba un poco confundido, la señorita Lubia se preocupa por Meiju. No es tanto que le importe, ella ya aceptó a Meiju como su hermana. Tosaka Rin se cubrió la cara y suspiró, es porque no puede simplemente sentarse y mirar a una niña tan pequeña, y no no quiero ver a Meiju finalmente escapar de la cueva del diablo. Si todavía quiere vivir en la calle, podría tratarla como a mi hermana espiritual y llamarla Meiju Wettfeldt. Punto punto, debería decir que fue inesperado no sorprendente. Incluso con la intervención de Natsukawa Torá, Meiju y Lubia evolucionaron hacia la situación del trabajo original. Por supuesto, esto es algo bueno para Meiju. Aunque Lubia es una maga, su humanidad sigue ahí. Ella adoraba a Meiju en el trabajo original, y esto no debería cambiar ahora. Si Ejinsword quiere venir y llevarse a Meiju, Lubia definitivamente no estará de acuerdo y definitivamente habrá una pelea. Cuando llegue el momento. Al final tengo que actuar, dijo Xiachuanu con una sonrisa, mencioné este asunto ayer, ¿por qué lo mencionas ahora? ¿Tienes miedo de que no te ayude? Hay consideraciones a este respecto. Después de todo, solo somos extraños que solo nos conocemos desde hace dos días. El asunto de recuperar las tarjetas de clase te ha sido entregado. Si continúas ayudando, realmente dañará el cara de la familia Edelfeldt, eso es lo que dijo el tipo. Déjenme decirles la verdad. En mi opinión, la actuación de ustedes dos ya ha deshonrado a la familia. Go-ho-ho. Tosaka Rin inmediatamente se quedó sin palabras, luego se sonrojó ligeramente y sacó una tarjeta bancaria negra de su bolsillo. Deberías aceptar esto primero. Es el regalo de agradecimiento por adelantado de Lubia y la promesa del maestro de recuperar el rango. También está incluido. Además, a partir de hoy, no tienes que vivir aquí. Lubia ya ha encontrado una casa para ti. ¿Eh? ¿Habitación? Xia Chuan y Gray quedaron atónitos por un momento. ¿Lubia realmente les preparó una casa? Qué generoso. No, teniendo en cuenta los recursos económicos de la familia Edelfeldt, esto debería ser un asunto trivial. ¿Pero por qué? No podemos simplemente dejarte en este hotel, ¿verdad? Está bien quedarnos unos días, pero por consideraciones a largo plazo, debemos conseguir una casa, ¿verdad? El maestro prometió darte una recompensa, y en la casa es mía y de Lubia. Sí. Aunque creo que tu comportamiento de romper la luna es completamente innecesario para agradecerte. Lo siento mucho. Si necesita alguna compensación de mi parte, no duden decírmelo. Estás tan cohibido, que ni siquiera sé qué decir, Tosaka Rin suspiró impotente, en resumen, Lubia y yo hemos preparado la casa, los muebles, etc. para ti. Después de eso solo puedes comprar algunas mudas de ropa, te las devolverán aquí en la tarde. De ahora en adelante, podrás vivir bien en la ciudad de Fuyuki, y recuerda no hacer ningún ruido por mí si no pasa nada. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Tosaka Rin obviamente estaba asustado por la caída de la luna de Natsukawa Tora. Aunque durante los dos días que estuvo con él, pudo entender vagamente que Xia Chuanu no era una persona tan aleatoria. Pero ella no tiene miedo de diez mil, solo tiene miedo de lo que pueda pasar. Realmente no puede soportar que vuelva a suceder. Al ver a Tosaka Rin salir de la habitación, Natsukawa Tora salió de la cama y se estiró. Oh, mi reputación realmente se ha visto gravemente empañada. Obviamente soy una persona muy amable. Porque tu habilidad, hermano, es demasiado extraordinaria. La hermana Meili también dijo que el hermano ya es demasiado fuerte para esta sociedad moderna, dijo Gray con una sonrisa, en el futuro, diré como la hermana Tosaka. Así de simple. Vigila a tu hermano y no actúes imprudentemente. Sabía. Después de responder en un tono largo, Xia Chuanu se puso la ropa que colgaba en el sofá. Entonces, vayamos a echar un vistazo a la casa que nos prepararon Lubia y Tosaka Rin, y luego compremos algo de ropa y cualquier mueble que pueda faltar. Sí. La casa que Lubia preparó para Natsukawa Tora estaba en una zona residencial de la ciudad de Fuyuki. Cuando entró en esta zona, Natsukawa Tora pensó que la casa que ella le había arreglado era solo una casa unifamiliar normal. Pero, grieta. Al mirar la lujosa casa frente a él que parecía ser una villa enorme, Xia Chuanu se sorprendió tanto que la bolsa de equipaje que llevaba cayó al suelo. Esta, esta es la casa arreglada por Lubia. Es tan grande, y tan lujoso, Gray también se tapó la boca con sorpresa. De hecho, nos piden que vivamos en una casa tan grande, se siente muy incómodo. Con seguridad. Hasta ahora, Natsukawa Tora ha vivido en una casa de alquiler, en un apartamento sencillo o en el ático de un hotel. Aunque la diferencia es enorme, son básicamente habitaciones privadas. Ahora de repente le pidieron que viviera en una villa similar a la de Archipeluz, y había una casa idéntica al lado. Hermano, el número de la casa aquí es el apellido de la señorita Lubia. Gray recordó de repente. Sigue siendo vecino. Y si Xia Chuanu recuerda correctamente, debería ser diagonalmente opuesto. Ah, probablemente puedo pensar en ello, debería ser de todos modos, si quieres construir una casa aquí, ¿por qué no construirla junto con la de Xia Chuan? Este tipo de sentimiento, ¿verdad? Es realmente como la familia Edelfeld. No les importa en absoluto cuánto cuesta construir una casa adicional. Ah, señor Natsukawa, Gray. En ese momento, una voz infantil algo familiar vino desde un lado. Era Miyu. Miyu, que llevaba una mochila y vestía un uniforme de escuela primaria, se acercó a ellos dos. Ya escuché de la señorita Lubia sobre el asunto. De ahora en adelante, ustedes dos vivirán al lado, ¿verdad? Por favor, denme déjame tu consejo en el futuro. Después de echar un vistazo a la casa de Lubia junto a él, y luego a la casa diagonalmente opuesta a Emilla, Natsukawa Torano pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Parece que será muy interesante en el futuro. 17. Meiji. Ya terminé. Pronto llegó la noche. Después de una cena sencilla con Gray, Xia Chuanu regresó a su habitación, se recostó en la cama y miró la tarjeta negra que tenía en la mano. El motivo de venir a este mundo paralelo fue irse de vacaciones. Aunque el viejo hombre de las gemas lo obligó a la tarea de ayudar a recuperar las tarjetas de clase tan pronto como llegó. Pero ahora que la misión ha llegado a su fin, Xia Chuanu finalmente puede descansar bien. Realmente han sucedido muchas cosas durante la última semana. Nero, Frobe, Roya, Aige, viajes a través de mundos paralelos, tarjetas de clases, incluso si estrictamente hablando, era solo Sajo Aige quien molestaba Natsukawa Torá. Pero sucedieron tantas cosas seguidas y el ritmo demasiado apretado todavía hizo que Xia Chuanu se sintiera un poco cansado. Es como finalmente terminar una semana laboral de cinco días y, antes de salir del trabajo, en un abrir y cerrar de ojos se le notifica que debe trabajar horas extras el fin de semana. Incluso si tienes dinero, será incómodo. Pero afortunadamente tendría un largo periodo de tiempo para relajarse. Tenía la impresión de que Ainsworth no vendría hasta las vacaciones de verano, ahora serían al menos cuatro meses, lo que le bastaría para perder el tiempo. Por supuesto, no importa si sigue adelante. Por cierto, parece que antes de que llegara Ainsworth, la torre del reloj todavía permitía que la hermana Va viniera a tomar la tarjeta directa debido a la lucha de poder, ¿verdad? Pero considerando que estoy aquí ahora, esos viejos no deberían ser tan atrevido. En el peor de los casos, ve a la torre del reloj y tocala antes de que llegue Basset. Bueno, vete a dormir. Después de estirar vigorosamente brazos y piernas y sentir el dolor en todo el cuerpo, Xia Chuanu cerró los ojos y se quedó dormido. Si no sucediera nada inesperado, Xia Chuanu probablemente dormiría hasta el amanecer o esperaría a que Gray lo despertara. Pero, ah, buenas noches, su majestad el rey, finalmente estamos aquí. En medio del mar de flores del sueño, sentada bajo un gran árbol con pétalos cayendo, Meili sonreía y lo saludaba. Al sentarse a su lado, Xia Chuanu suspiró impotente. Estoy cansada y quiero dormir, ¿no puedes dejarme dormir bien? He estado peleando demasiadas veces seguidas últimamente y casi estoy exhausto. ¿Eh? ¿Es así? Pensé que ya habías descansado bien después de estar en el mundo paralelo durante tres días. ¿Cómo puedo tener tiempo para descansar? El viejo hombre de las gemas me obligó a darme la tarea de recuperar tarjetas de clase, pero estuve ocupado hasta temprano en la mañana antes de irme a la cama. ¿Tarjeta de clase? Me difrumció el seño y de repente se dio cuenta. Oh, eso es todo. ¿Conoces las tarjetas de clase? No, esta es la primera vez que escucho sobre esto, pero como es algo que has experimentado personalmente, entonces puedo leer tu memoria directamente. Meili sonrió, luego se acercó detrás de Xia Chuanu y puso sus manos sobre sus hombros suavemente. El masaje comenzó. Es muy difícil, su majestad rey, déjeme darle un masaje. ¿Masaje? Sintiendo la sensación de amasamiento en sus hombros, Xia Chuanu no pudo evitar parecer cauteloso. ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Ser cortés por nada, es adulterio o robo. ¿De verdad tomas la iniciativa para ayudarme a relajarme? ¿Quieres follarme de nuevo? Algo está mal. Algo anda muy mal. A lo largo de los años que los dos se conocen, pueden contar con una mano la cantidad de veces que Meili ha tomado la iniciativa de mostrar simpatía hacia Xia Chuanu. El 99% de las veces que ella mostró amabilidad hacia él, debe haber habrá alguna conspiración escondida detrás de esto. Ahora, de repente, tomó la iniciativa de darle un masaje para relajarlo. Decir que Meili no estaba pensando en malas ideas, Xia Chuanu nunca lo creería. Al ver la reacción vigilante de Xia Chuanu, Meili de repente pareció sorprendida, sus ojos se llenaron de lágrimas y sollozó suavemente como si la hubieran agraviado mucho. Uf, ¿cómo puedo ser así? Decir que la gente, la gente a veces hace cosas buenas, uuuh, es tan cruel, uuuh, no entiendes el corazón humano. Punto punto. ¿Podría ser peor esta actuación? Por cierto, ni siquiera pensaste en interpretar a Meili, ¿verdad? Estás disfrutando muchísimo interpretando el papel de una mujer tan delicada, ¿verdad? ¿Puedes dejar de causar problemas? Meili Natsukawa Tora suspiró impotente, ¿por qué me arrastraste aquí? Por cierto, la existencia de tu conciencia mágica es para evitar el comportamiento peligroso de Sajo Aige, ¿verdad? Ahora actívalo. ¿Podría ser? Ser. No, esa niña se porta muy bien. Porque su majestad Tsukil me la silenció a la fuerza antes, y ahora se esconde en un rincón y llora mientras la regaña. Meili, que todavía estaba llorando en este momento, se transformó en una niña. En un abrir y cerrar de ojos, sonrió y dijo, ¿Quieres mostrarte la transmisión en vivo? ¿Puedo conectarme al reino del alma para mostrarte la apariencia vergonzosa del niño? Es muy lindo. No, creo que su odio hacia mí crecerá aún más después de leer esto. No importa, puedes comértela hasta la muerte de todos modos. Incluso si ella escapa accidentalmente, puedes dejarla inconsciente inmediatamente con la espada sagrada y arrastrarla de regreso a la pequeña habitación oscura para encerrarla. Meili sonrió como un zorro, pero es realmente sorprendente. Esa linda chica que nos dio dolor de cabeza a Arthur y a mí ahora ha caído en esa situación. Eres realmente increíble, Tijer. Es solo porque tengo estos ojos mágicos, tocándose los ojos, Xiachuanu continuó preguntando. ¿Es esto lo que quieres hacer conmigo? Volveré si no pasa nada. Oye, no, 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 solo quédate conmigo más. Meili rápidamente extendió la mano y agarró la manga de Xiachuanu. Desde esa noche, solo me has hablado dos veces, una para despedirte y nunca para vernos directamente. ¿Sabes cómo se llama generalmente este comportamiento? Probablemente lo sepa. Si lo sabes, siéntate aquí obedientemente y luego, déjame apoyarme en ti así por un rato. Tan pronto como Meili terminó de hablar, se apoyó en el hombro de Xiachuanu. Este contacto cercano repentino inmediatamente sorprendió a Xiachuanu, o estaba un poco abrumado. ¿Cuál es la situación? ¿Qué planea hacer Meili? ¿Qué más está planeando? Al estar tan cerca, el olor de su cuerpo entró en su nariz. El latido del corazón es muy rápido, dijo de repente Meili, levantando ligeramente la cabeza para encontrarse con la mirada de Xiachuanu. ¿Estás emocionada? Sin. Mentiroso. Meili puso su mano sobre el pecho de Xiachuanu y sonrió. Puedo sentirlo en la palma de mi mano. Tu corazón late. ¿Te emociona que te apoyen así? Oh. Sí. Estoy emocionada. Solo para confirmar, ¿estás intentando guardar una captura de pantalla de mi expresión de pánico y usarla para burlarte de mí más tarde? No creas que soy tan mala. Realmente no tengo malas intenciones esta vez. Meili hizo un puchero, solo, te extraño un poco. ¿Extrañame? Xiachuanu no pudo evitar sorprenderse un poco, realmente nunca pensó que esta frase saldría de la boca de Meili. ¿Crees que porque me he ido, nadie te dejará gastarme bromas, verdad? Esto es realmente innegable. Me he sentido desmotivado en los últimos días después de que el rey se fue. Y cuando pienso en el rey y el pequeño Gray que se fueron durante cinco años sin regresar, no puedo evitar preocuparme por si el dos de ellos lo traerán de regreso. Vuelve con algunos hechos establecidos, como un niño lindo que me llamará tía, es broma. La última oración que Meili puso al final de la oración, suprimió directamente las palabras de Xiachuanu. Al ver la expresión de Xiachuanu que quería decir pero no podía, y parecía enojada y avergonzada al mismo tiempo, Meili no pudo evitar reírse entre dientes. Jejeje, esto es mucho más cómodo, aunque se dice que la revisión de la memoria se puede leer. Esas cosas del pasado se volverán aburridas si las miras demasiado, así que es mejor hacerlo ahora. Solo viniste a entretenerme. Sí, admitió Meili abiertamente, quien me hizo aburrirme durante tres días. La gente no puede verte en absoluto en el mundo paralelo. Pero es mejor así. Así es, te llevaré de regreso y te dejaré dormir bien. Espera un momento. Xiachuanu de repente agarró el brazo de Meili y luego se acercó directamente a ella con una mirada de sorpresa en sus ojos y la besó ferozmente, y gradualmente la empujó al suelo, presionándola poco a poco contra él, debajo del cuerpo. Después de que le quitaron todo el aire de la boca a Xiachuanu, se sonrojó levemente y jadeó dos veces. Meili lo miró enojada. Esto es realmente demasiado. La besaron de repente y sus habilidades son muy malas. Me detuviste tú solo y luego dijiste que querías despedirme después de satisfacer tus propias ideas. ¿Quién fue demasiado lejos? Xiachuanu miró a Meili, y, además, dijiste que mis habilidades son pobres. Entonces, ¿puedes enseñarme? ¿Qué es buena tecnología? Espera un minuto, déjame tomar un descanso, wow. Parece que está un poco insegura. Este es el único pensamiento de Meili ahora. 18. Aumentaron los apodos raros. Cuando abrió los ojos, vio el techo y la habitación ya iluminados por la luz del sol. Después de estar en silencio por un tiempo, Xiachuanu de repente abrazó la almohada y rodó continuamente. Incluso se rió mientras rodaba, moviendo su cuerpo como un gusano. Entusiasmado. Ahora la única emoción que llenaba el corazón de Xiachuanu era la emoción. Aunque el sueño que tuvo antes también lo emocionó mucho, se llevó a cabo bajo el impulso de Erket, y en rigor, fue mitad impulsado y mitad logrado. Pero esta vez, pasó una noche con Meili en su sueño sin ninguna influencia externa. Incluso si al final no hay conexión para invocar, como máximo, los labios están apilados uno encima del otro y las manos están apiladas una encima de la otra. Pero este es definitivamente un gran paso hacia la luna para él personalmente. Al recordar la verdadera timidez de Meili que casi nunca aparecía en sus sueños, Xiachuanu sintió como si algo extraño en su cuerpo hubiera sido tocado, y era el tipo de contacto que se golpeaba con fuerza. En otras palabras, ¿soy realmente una S? En realidad no, es solo la emoción que surge de haber sido interpretado por Meili durante los últimos años, y ahora que finalmente ha recuperado el control, y que él y Meili han invertido sus posiciones. Pero esta verdad no es importante para Xiachuanu, lo importante es que ha dado un paso importante. Siéntete renovado. Zorra pervertida. La voz de la canción de amor de Shatiao de repente sonó en su mente. De hecho tuve ese tipo de sueño, y fue con esa mujer mala que jugaba con los sentimientos del príncipe, debo admitir que mi juicio sobre ti fue algo inapropiado. No solo eres una zorra, sino también una zorra pervertida en corazón. ¿Terminaste de llorar? No lloré. Si no fuera por el hecho de que ahora estoy sellada por ti, solo soy una princesa del verdadero ancestro, incluso si tiene algo que ver con la represión, es inútil. Pero estás prohibido, ¿verdad? Bien. Tú sigues siendo el que no tiene ninguna resistencia. Después de todo, si clasificas las cosas en mi cuerpo, deberías ser tú el que está al final, ¿verdad? Cortejar. Primero, está Natsukawa Tijer, que tiene control absoluto sobre su cuerpo, luego está Merri, que puede interferir en gran medida con los sueños de Natsukawa Tijer, luego está Erket, que solo puede comunicarse en el estado de posesión de hadas, y finalmente está el que está preso en el alma negra Shatiao ama cantar en la casa. Es realmente jerárquico. No, espera un minuto, recuerdo que Erket dijo que ella y mi conciencia están conectadas, entonces, ¿no significa esto que vio toda la transmisión en vivo de mi sueño anoche? Zumbido. La marca de la luna roja en el dorso de su mano de repente brilló unas cuantas veces, como en respuesta a las palabras de Xia Chuanu. En otras palabras, la pura e inocente Erket miró desde el margen toda la noche. Ay, ¿hay algo malo en esto? Oh, ¿no es esta tu naturaleza? Zorra pervertida, supongo que el sentimiento que la princesa tiene hacia ti ha tocado fondo, se lo merece. No, las palabras de Arket probablemente no, busquemos algo de tiempo para preguntarle más tarde. Don Don Don. Un golpe en la puerta interrumpió repentinamente el pensamiento de Xia Chuanu, y luego la voz de Gray llegó desde afuera de la puerta. Ya es de mañana, hermano, ¿estás despierto? ¿Estoy dentro? Oh, entra. Al abrir la puerta y entrar a la habitación, Gray no pudo evitar sorprenderse cuando vio a Natsukawa Torá sentándose en la cama. Hermano, ¿ya se levantó? ¿Por qué te ves tan sorprendido? Porque, es muy raro. Hermano no necesita que te despierte, pero se levanta solo, dijo Gray con una sonrisa, además, hermano, te ves muy feliz. ¿Tuviste un dulce sueño? Bueno, eso es correcto. De hecho, es un dulce sueño. Xia Chuanu sonrió y asintió. Por supuesto. Comparado con esto, ¿qué quieres comer esta mañana? Como de costumbre, ya estoy preparando café. Hermano, puedes comer después de lavarte. Bueno, gracias por tu arduo trabajo. Baja tú primero, yo estaré abajo en un momento. Gray asintió y salió de la habitación. Después de levantarse de la cama, se acercó a la ventana, la abrió y se estiró frente al sol naciente. Xia Chuanu respiró hondo el aire fresco de la mañana. En ese momento, un punto de luz brillante apareció de repente en su campo de visión. Eso es. Unos minutos más tarde, en el restaurante del primer piso. Ah, buenos días, señor hermano. Me desperté muy temprano hoy. Hermano, ¿por qué no duermes hasta tarde? Los rubies que flotaban junto a Gray y Elíade colocado en la mesa del comedor saludaron sucesivamente a Natsukawa Torá, quien entró. Después de acercarse a la mesa y sentarse, Xia Chuanu miró a Ruby. ¿Por qué sigues aquí? Se han recogido todas las tarjetas de clase, ¿está bien para ti? ¿No vas a volver con Old Man Gemstone? No seas tan cruel, la gente ya ha decidido que Gray tan será el maestro. Incluso si la misión de recuperación de la tarjeta de clase termina, el contrato no terminará. Una chica tan linda como Gray tan no quiere tener una aventura de una noche. Ruby, ven aquí. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Ruby voló obedientemente, estallido. Un bote de basura volador atrapó directamente a Ruby y la arrojó al suelo. Ah, ¿por qué me encierras de nuevo? Tan oscuro. ¿Y por qué es un bote de basura? ¿No es este el asiento especial del señor Yade? Ja, 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 ja. Ese es tu asiento especial ahora. Reflexionen sobre ustedes mismos y reflexionen sobre por qué fueron encarcelados, dijo Xiachuanu mientras pisaba el fondo del bote de basura, de verdad, obviamente es un excelente regalo mágico, porque la vieja Gemma le dio la capacidad de hablar. Como dice el refrán, todo está bien, solo que tengo boca, ¿verdad? Hermano, no intimides a Ruby. Gray se acercó con el desayuno y dijo impotente. Ruby, no hagas enojar a tu hermano todo el tiempo. ¿No quieres que te arrojen a la basura todo el tiempo, verdad? Pero la gente no tiene idea de dónde está el campo minado del señor Brother. En otras palabras, está completamente cubierto de campos minados. ¿Soy tan irrazonable? Ja. En absoluto. Si digo que tengo mal genio, entonces solo el idiota Gray tiene buen temperamento ese día. Eso es cierto. No soy tan bueno como dijeron Yade y mi hermano. El repentino cumplido hizo que Gray se sintiera un poco tímida y sus mejillas se pusieron rojas. Por cierto, hermano, ¿tienes algún plan para hoy? Todavía no, pero ahora he pensado en dos. Xiachuanu tomó el café, primero iré a la iglesia y luego a la cueva subterránea de la montaña Yuanzan. 19. Esta es en realidad la línea mundial de un mapa normal. Iglesia y Monte Enzo. No hay ninguna razón particularmente importante por la que Xiachuanu quiera ir a estos dos lugares. La razón para ir a la iglesia es para descubrir quién te está vigilando allí. Cuando estaba reciclando la tarjeta de clase antes, Xiachuanu sintió vagamente que alguien lo estaba siguiendo, y la persona enviada a monitorearlo ahora probablemente era la misma persona. Aunque tengo algunas ideas, lo mejor es confirmarlas. No quería vivir bajo la mirada indiscreta de alguien las 24 horas del día. La razón para ir a la montaña Yuanzan también es muy simple. Simplemente prepare algunas sorpresas para Endsword con anticipación. Como ya sabemos que Endsword aparecerá en la gran cueva subterránea, no hay razón para no colocar algunas trampas primero, ¿verdad? Por ejemplo, colocar un disparador mágico en la pared de la cavidad provocará un deslizamiento de tierra cuando se detecte a alguien en la cavidad. Jejeje, es usted realmente malo, señor hermano. Escondida bajo la capucha de Gray, Ruby no pudo evitar reír inquietantemente después de escuchar los pensamientos de Natsukawa Tora. Golpea primero, es una táctica muy simple pero efectiva, pero yo diría, hermano, todavía eres demasiado joven, es mejor hacer algo asqueroso. No tengo mucho material a mano. Además, Endsword tiene magia de sustitución, por lo que los métodos ordinarios no tendrán mucho efecto. Al final, tengo que actuar. Entonces, de todos modos está destinado a disgustar a la gente, así que ¿por qué no hacerlo repugnante? Como no funciona, no te concentres en el efecto y concéntrate en las náuseas. Eso tiene sentido. ¿Qué tal si cavamos un hoyo y lo llenamos con excrementos animales? Nada mal. Al mirar a Xiachuanu que comenzó a discutir y a Iade en su mano, Gray no pudo evitar suspirar. Hermano, Iade, todavía estás en la calle. Por favor, ve a casa y habla de este tipo de cosas. Está bien, bajé la voz Xiachuanu agitó la mano, pero Gray tiene razón, ya casi es hora de ir a la iglesia. Iade, Ruby, no hables por un tiempo y escóndete bien. No creo que sea necesario, pero ya que tú lo dices. Entonces volveré a profundizar en la ropa de Gray tan, jejejejeje. Ruby. Gray se sonrojó y extendió la mano detrás de su mano, pellizcó el Ruby que se estaba clavando en su ropa, abrió la jaula que contenía a Adi la arrojó dentro. Sería mejor que estos dos magos que comparten olores similares estuvieran encerrados juntos así. Cuando algunas personas avanzaron, un edificio familiar pronto apareció ante la vista de Xiachuanu. Iglesia Fuyuki. Durante esa guerra del Santo Grial, Xiachuanu vino aquí una vez. A juzgar por la apariencia, incluso en un mundo diferente, esta iglesia no ha cambiado mucho, simplemente no sé si la persona a cargo de la iglesia aquí sigue siendo la persona que Xiachuanu conoce. Abre la puerta de hierro, recorre el camino hasta la puerta de la iglesia y abre la puerta. De repente apareció a la vista la iglesia medio iluminada y medio oscura. Por razones de iluminación, sólo la mitad de la iglesia estaba iluminada por la luz, y resultó ser el área del frente donde se encontraba la estatua del Dios, mientras que el lado cerca de la puerta estaba bloqueado por la oscuridad. Frente a la estatua, un sacerdote vestido de negro sostenía una escritura y parecía estar orando. Debió haber escuchado la puerta abrirse detrás de él. El sacerdote cerró el libro en su mano y se giró para mirar a Natsukawa Torai y Grai. Bienvenidos a la iglesia Fuyuki. ¿Qué puedo hacer por ustedes dos, invitados? Kotomine Kirei, señor. Natsukawa Torai miró sorprendido a Kotomine Kirei frente a él. ¿Cómo podría la persona a cargo de la iglesia Fuyuki, no, debería decir, ser él? Aunque en la línea mundial de Magical Gelidia, la Cuarta Guerra del Santo Grial terminó antes de comenzar. Por lo tanto, no es descabellado que Kotomine Kirei aparezca aquí. Pero si no recuerdo mal, el personal de la iglesia en la ciudad de Fuyuki debería ser. Ah, lo reconozco, señor Natsukawa Tiger. Justo cuando Natsukawa Torai estaba confundido, Kotomine Kirei ya había llegado frente a él. El mago que causó la puesta de la luna ayer por la mañana, el culpable que me hizo tener que levantarme y trabajar horas extras en medio de la noche, tú vendrás. Aquí y todavía esto realmente me sorprende. ¿Estás aquí para arrepentirte ante mí, no ante el señor? Supongo que no tengo motivos para arrepentirme. Tu puesta de luna provocó un pánico en toda la ciudad y causó grandes pérdidas. En este sentido, ya eres un pecador. Afortunadamente, al final no hubo víctimas. De lo contrario, tus pecados serían aún más profundos. En este momento, es correcto orar y arrepentirse al señor para buscar el perdón para uno mismo. Aunque técnicamente no había participado en la guerra del Santo Grial, la sonrisa en el rostro de Kotomine Kirei estaba obviamente llena de alegría, como si estuviera esperando la escena en la que Natsukawa Torá se confesara a Dios. Xia Chuanu frunció el ceño. Tal vez, pero desafortunadamente, soy un mago y no tengo ningún interés en tus dioses. Incluso si quiero arrepentirme, iré a las tumbas de las víctimas para barrer sus tumbas y buscaré alivio espiritual unilateral aquí. No tiene sentido consolarlo. Pero como usted dijo, no hubo víctimas. Ya veo. Te preocupas más por las acciones prácticas que por la expiación verbal. Eres bastante pragmático. Fui un poco grosero. Lo siento, porque me llamaron a trabajar en medio de la noche. Tengo algo de resentimiento hacia ti. Kotomine Kirei se inclinó ligeramente, entonces, me pregunto por qué ustedes dos vinieron aquí. ¿Es usted la persona a cargo aquí? Exactamente. Dicho esto, mi hija Karen y yo somos los únicos que trabajamos en esta iglesia ahora. Decir que somos la persona a cargo es realmente halagarnos. Karen también está aquí. Xia Chuanu se sorprendió nuevamente. No es que estuviera sorprendido por la existencia de Kayen, pero sí porque el dúo de padre e hija formado por Kotomine Kirei y Kayen en realidad se juntaron. Después de todo, hasta donde él sabía, parecía que en todas las tramas conocidas hasta ahora, padre e hija nunca parecían estar juntos. Fue Kotomine Kirei quien entregó a Kayen a otros para que lo criaran después de la muerte de su esposa. Tu expresión parece un poco sorprendida. Bueno, no parece que vayas a tener una hija. Y. Podría ser de mala educación decir eso. No creo que seas del tipo que vive con una hija. ¿En serio? Kotomine Kirei se volvió hacia la estatua, tal vez, la relación entre Kayen y yo no es muy armoniosa, probablemente porque no la acompañé durante su infancia. Después de todo, después de que mi esposa falleció, yo he sido estaba inmerso en el trabajo de la iglesia y no se preocupaba mucho por ella. Fue solo después de la airada reprimenda de su difunto padre que la trajo de regreso aquí. Ya han pasado ocho años. Estoy un poco fuera de tema. No he hablé de ti todavía. ¿Qué estás haciendo aquí? Tanto la torre del reloj como la iglesia parecen considerarme una persona peligrosa, y ambas partes planean colocar monitores a mi lado para mi tranquilidad, explicó Xiachuanu, aunque no fue intencional, de hecho fue mi culpa primero. No me negaré a instalar un monitor, pero no quiero que me vigilen en secreto y no me gusta el comportamiento de las ratas en secreto. El vigilante de la torre del reloj es Tosakarrin, el jefe de la familia Tosaka. Deberías saberlo. Pero aún no he visto al vigilante de la iglesia. Ya que eres la persona a cargo de la iglesia Fuyuki, deberías saberlo, ¿verdad? ¿Quién es la persona enviada por la iglesia para monitorearme? 20. Xiachuanu Fenpin fue asesinado. La investigación de Natsukawa Torano superó completamente las expectativas de Kotomine Kirei. Después de todo, si de repente dos personas fueran puestas bajo vigilancia, todos estarían insatisfechos y vendrían a interrogarlo. Pero lo que Kotomine Kirei no esperaba era que Natsukawa Torano viniera a protestar por la vigilancia, sino que quisiera saber quién era su vigilancia. Se aceptan acuerdos de vigilancia muy rápidamente. Como dije, aunque no fue intencional, fui yo quien causó que Yueludo tuviera un gran impacto, y fui yo quien te causó problemas. Ahora que te pedí que me ayudaras a lidiar con las consecuencias, estoy estoy en el lugar equivocado frente a ti. A un lado, así no tengo ningún problema con la vigilancia. Eres bastante razonable. Pensé que te resistirías bastante, pero parece que eres muy razonable. Kotomine Kirei se sintió un poco aliviado, aunque la declaración oficial de la misión aún no ha llegado. La orden se emitió ayer. Tú en la guardiana es mi hija Karen, pero lamentablemente no está interesada en el trabajo. ¿No interesado? ¿Cómo decir? Dijo que en lugar de perder el tiempo espiando a un hombre aburrido, sería mejor ver a los niños miserables llorar después de ser heridos en la enfermería de la escuela primaria. Kirei Kotomine parecía impotente, no sé si le enseñé a Wu. Fue precisamente su naturaleza la que la hizo desarrollar este tipo de carácter. Mi padre es un potencial prisionero del placer como tú, y ha estado contigo día y noche durante ocho años. Es un fantasma si no puedes influenciarlo. Entonces, ahora trabaja como profesora de enfermería en una escuela primaria. Kotomine Kirei ya sintió. Parece tener una tendencia a considerarlo como su trabajo principal y el trabajo de la iglesia como un trabajo secundario. Pero hoy es sábado y no necesita ir a trabajar, así que salió temprano en la mañana. ¿Crees que si quieres verla, tendrás que esperar hasta que regrese por la noche? No, es suficiente saber quién es. Disculpe, señor Kotomine. Viviré en la ciudad de Fuyuki durante unos años. Puede que lo moleste mucho durante este periodo. Por favor cuídeme. Por supuesto, pero si puedes, por favor no permitas que lo que pasó ayer por la mañana vuelva a suceder. Lidiar con eso después realmente acortará mi vida. Hago lo mejor que puedo. Cuando luches contra Endsworn más adelante, intenta no causar demasiado ruido. Usa el arma de Tsukime tan pronto como comiences. Después de salir de la iglesia, ese hombre es bastante peligroso. La voz de Ruby vino desde la jaula. Se dice que la iglesia tiene una especie de combatientes llamados agentes, cada uno de los cuales es un maestro de primera clase que ha sido temblado miles de veces. Debería ser uno de ellos. Sería bastante desventajoso para un mago luchar con él. Pero aquí no tenemos magos serios. Xiachuanu sonrió. Es más, no es necesario que luchemos contra él. Kire y Kotomine en este mundo no ha experimentado la Cuarta Guerra del Santo Grial. Por supuesto, su potencial para el placer no se ha desarrollado. Ahora probablemente esté en un nivel en el que tiene cierta conciencia de sí mismo, pero puede controlarlo bien, ¿verdad? En otras palabras, el actual Kotomine Kire no es un enemigo peligroso y no hará nada por placer. Entonces, hermano, ¿vas a ir al Monte Yuanzang a continuación? Preguntó Gray. Parece estar bastante lejos del Monte Yuanzang. Puede que te lleve algo de tiempo caminar hasta allí. Entonces simplemente salta hacia allí. También puedes volar hacia allí, pero antes de eso. Xiachuanu miró hacia la esquina no muy lejos. Es suficiente seguirla hasta aquí. ¿Quieres ser astuta frente a su propia casa? Señorita Kallen. Siendo seguido, Gray rápidamente miró hacia la esquina, y al momento siguiente, una belleza de cabello blanco con una bata blanca salió de allí cargando una bolsa de cosas, y sus ojos dorados los recorrieron a los dos. No lo estaba siguiendo, simplemente estaba de compras y regresé, y tenía un poco de curiosidad acerca de las personas que entraban y salían de mi casa. La belleza de cabello blanco, Karen Ordecia, respondió perezosamente. En esta ciudad, hay muy pocas personas que vienen a la iglesia. Apenas vemos a algunas en un año. ¿En serio? No sería aburrido trabajar aquí. Así que mi trabajo principal ahora es ser maestra de enfermería en una escuela primaria, dijo Kallen mientras se acercaban a Tsukawa Torá, abrió la puerta de la iglesia, lo miró significativamente y entró. Ella es una buena mujer. La voz mala de Atz salió de repente después de que Karen entró a la iglesia. Tiene cabello y ojos hermosos, parece una belleza enfermiza de primer nivel, y también tiene esa indiferencia de ser repulsiva con los demás y no importarle mucho nada. Hermano, ¿alguna vez has desarrollado un sentimiento de indiferencia? ¿Ser pisoteado por ella? Tengo curiosidad por saber por qué tienes este impulso. ¿Y por qué crees que yo tengo este impulso? ¿Por qué ese demonio de los sueños no se burla de ti todo el día? ¿Entonces? Parece que ella es algo similar a ese demonio bastardo de los sueños, así que me pregunto si tendrás impulsos similares hacia ella. Respirando profundamente, Xia Chuanu le quitó la jaula a Gai. En primer lugar, ¿en qué se parecen Meili y ella? Aparte del hecho de que ambas tienen el pelo blanco, ¿verdad? Solo juzgas a las personas por su apariencia. ¿En serio? Además, ¿quién te dijo que me gusta que me pisen? Es Merejón. Punto punto, ese incubo bastardo. Si ella lo arrastra allí nuevamente esta noche, Xia Chuanu la hará llorar. Siguió diciendo cosas que lo calumniaban y desacreditaban todo el día. Qué oscura se ha vuelto su reputación. Al ver que el rostro de Xia Chuanu se oscurecía, Gray rápidamente lo consoló. Hermano, creo que la hermana Meili no quiso decir eso. Debe ser que Iade lo escuchó mal. Además, también creo que ese hermano definitivamente no es alguien a quien le guste ser pisoteado. ¿Eh? Graytan está muy seguro. ¿Podría ser que el señor brother realmente haya sido pisado antes por alguien con los pies usando medias originales? Este. Tengo mucha curiosidad porque todos ustedes piensan que me han pisoteado. Natsukawa Tora estaba enojado e indefenso. Olvídalo, ajustaré cuentas con Meili más tarde. Vayamos ahora a la montaña Ensan. Gray, ven. Aquí, volemos. Gray asintió e inmediatamente se inclinó hacia los brazos de Xia Chuanu. Con el torbellino elevándose bajo sus pies, los dos instantáneamente se precipitaron hacia el cielo. Y poco después los dos despegaron. Al abrir de nuevo la puerta de la iglesia, Karen miró hacia el cielo, abrió el cuaderno que tenía en la mano y escribió una línea. Me río cuando sueño, tal vez tengo problemas mentales, puedo volar magia, llevar dos disfraces de magia parlante conmigo, me gusta que me pisen, control de Lolita, criminal potencial. Sería mejor llamar a la policía. 21 El santo grial perdido. Cuenta la leyenda que una vez vivió un dragón en el monte Enso, una montaña espiritual. Aunque la autenticidad de esta leyenda no está clara, desde un punto de vista mágico, el monte Yuanzan es de hecho un lugar raro donde se juntan las venas espirituales. Hay tres lugares principales de reunión espiritual en la ciudad de Fuyuki. La iglesia Fuyuki, la residencia Tosaka y el monte Enso. Entre ellos, el monte Enso tiene el nivel más alto, por lo que se eligió el monte Enso como el mejor lugar para que descendiera el santo grial, e incluso el hechizo del gran santo grial se dispuso en la gran cavidad subterránea del monte Enso. Aunque estaban en mundos diferentes, afortunadamente, no había ninguna discrepancia entre el camino que conducía a la cueva subterránea y lo que Natsukawa Torá sabía. Después de caminar un rato según el camino en su memoria, Natsukawa Torá y Graya entraron en un lugar profundo. El paso de montaña. Esta cueva, está formada naturalmente. Yad miró a su alrededor con curiosidad. En realidad, es imposible formar artificialmente un pasaje de montaña de este tipo. ¿Es posible que los dragones realmente vivieran en esta montaña? ¿Quién sabe? No deberían las especies de fantasía como los dragones haberse mudado al interior del mundo hace mucho tiempo. Los únicos dragones que todavía existen en el exterior del mundo son los dragones de albión debajo de la torre del reloj, ¿verdad? Aunque ya era un cadáver. Xiachuanu dijo esto, pero en realidad también tenía un poco de curiosidad sobre la autenticidad de la leyenda del monte Enso. ¿Shatiao Aige, realmente vivía un dragón aquí? Ninguna respuesta. ¿Canción de amor de Shatiao? ¿Sigues siendo autista? No me hables, zorra pervertida. El único que puede hablar conmigo es el príncipe. Este pensamiento de repente llegó a la mente de Xiachuanu. Xiachuanu frunció el ceño. Dijiste que no hablaría contigo, pero no fuiste muy proactivo al hablar conmigo antes. Ve a la muerte. Eres tan rara, niña. ¿Eh? ¿Hermano? ¿De qué estás hablando? Al escuchar el murmullo de Xiachuanu, Gray inmediatamente se dio la vuelta y preguntó con curiosidad. ¿Qué tienes de extraño? No, no eres tú, es este tipo. Xiachuanu le dio unas palmaditas en el pecho. Quería preguntarle si realmente vivía un dragón aquí, pero ella me ignoró y me dijo que muriera. No quieres verme como siempre. No tengo nada que decirte. ¿No quieres hablar conmigo? Uf, zorra, muere diez mil veces. Te dije que no gritaras en mi cabeza. Frotándose las cienis doloridas, Xiachuanu suspiró impotente. Oh, olvídalo, no importa si hay un dragón habitando en él o no. De todos modos, no estoy aquí para matar un dragón, solo para atender una trampa. Mientras hablaba, el pasaje de la montaña había llegado al final. El camino estrecho y oscuro se expandió hasta convertirse en una cavidad subterránea extremadamente enorme en un instante. Lo que también fue mágico fue que a pesar de que estaba bajo tierra sin una fuente de luz, inesperadamente podía ver el entorno. Dentro de la cavidad claramente. En el centro de la gran cavidad hay una plataforma circular a modo de altar. La cavidad en sí se formó naturalmente y luego la plataforma fue excavada artificialmente. Xiachuanu caminó hacia la plataforma y se agachó para tocarla. Esta estructura ambiental única fue creada artificialmente o influenciada por la naturaleza. Es imposible, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Te importa este lugar? Un poco. Xiachuanu sacó una pequeña gema roja de sus brazos y le inyectó algo de poder mágico. Después de un destello de luz, la gema se convirtió en una bola roja. Es un dispositivo de repetición. Al mirar a Xiachuanu, quien puso el dispositivo de recreación en el suelo, Gray no pudo evitar sentirse confundido. Hermano, estás. El núcleo de la guerra del Santo Grial, el Gran Santo Grial, su técnica misma debería estar enterrada aquí. Estoy algo interesado en la técnica misma del Gran Santo Grial. Aparte de su función de conceder deseos de forma retorcida, el Santo Grial es esencialmente una enorme fuente de magia. Porque su poder mágico acumulado es demasiado grande para realizar sus deseos. Lo que le interesa a Natsukawa Torá no es la función de la máquina de los deseos, sino la función del Santo Grial como fuente de poder mágico. Ya había decidido el papel del dispositivo de recreación. Usarlo como un muñeco de batalla autónomo que pudiera cambiar libremente de forma. En ese caso, básicamente tendría que soportar el poder mágico de dos personas. Pero esto no es una autodisciplina completa. Una vez que el poder mágico de Natsukawa Torá se agota, la muñeca se apagará. ¿Y si el Santo Grial se utiliza como fuente de magia? ¿Eh? La información enviada por el dispositivo de recreación de repente detuvo el pensamiento de Xia Chuanu. En realidad nada. A juzgar por los resultados, la plataforma de piedra debajo de mí es en realidad sólo una plataforma de piedra ordinaria. Aunque de hecho hay alguna reacción residual del poder mágico, no constituye una escala de hechizo completa en absoluto, y mucho menos el hechizo del Santo Grial, a lo sumo equivale a migas de pan. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿No está el hechizo del Santo Grial en el gran hueco? Xia Chuanu puede estar seguro de que su memoria es correcta y los resultados escaneados por el dispositivo de recreación tampoco pueden estar equivocados. En otras palabras, ¿el Santo Grial desapareció? ¿Es posible que debido a la llegada de Miyu, los grandes espacios vacíos subterráneos en los dos mundos fueran reemplazados, causando que el lado actual, no, esto es imposible, ¿el gran vacío subterráneo en el lado de Inswar también tiene el hechizo del Santo Grial? Estilo, esto es lo mismo en ambos mundos. ¿Pero por qué? ¿Por qué desapareció la técnica del Santo Grial, que se suponía que estaba aquí? Rubi, déjame preguntarte algo. ¿Qué está sucediendo? Hace 10 años, hubo una guerra del Santo Grial en esta ciudad. ¿Guerra del Santo Grial? Esto no sucede de vez en cuando. Rubi dijo con cierta confusión. Comenzó hace casi 10 años. La información sobre la guerra del Santo Grial se difundió repentinamente en el mundo mágico. Porque es la forma más probable de llegar a la fuente hoy en día. Entonces la mayoría de los magos se volvieron locos y comenzaron a llevar a cabo la guerra del Santo Grial de las subespecies. Aunque la escala no es tan grande como la de Fuyuki, la mayoría de las batallas involucran de 2 a 5 sirvientes montados. ¿Guerra del Santo Grial de las subespecies? ¿Seguro? Está bien, claro, de hecho vinimos a la ciudad de Fuyuki esta vez por esta razón. En la superficie, era para recuperar las cartas de clase, pero en realidad, era para investigar si las cartas de clase estaban relacionadas con la subespecie Guerra del Santo Grial y para confirmar si existía la posibilidad de reiniciar la Guerra del Santo Grial normal. Que se originó en la ciudad de Fuyuki, pero ahora se ha confirmado que no importa en absoluto. Tela de lana. La respuesta de Ruby hizo que Natsukawa Tijer pensara profundamente. El Santo Grial desaparecido, la guerra del Santo Grial de las subespecies que ha ocurrido con frecuencia durante más de 10 años. Ruby, ¿cuántos años hace que tuvo lugar en Japón la última guerra del Santo Grial regular registrada? Si contamos ahora, fue hace casi 70 años. Se dice que incluso el ejército alemán estuvo involucrado en ese momento. Hace 70 años intervinieron los alemanes. Entonces esto es A. Este mundo no es simplemente la línea mundial de Magical Gelidia. Magical Gelidia es solo un gran ramal de este mundo paralelo. El cuerpo principal es en realidad. Destino barra barra apócrifos. 22 Saintsword. Peligro. Destino barra apócrifos. También conocida como la guerra del Santo Grial. La guerra del Santo Grial 7 contra 7 sin precedentes tuvo lugar en Tulifaz, Rumania. Aunque todavía no está completamente seguro, según la situación actual y las diversas pistas proporcionadas por Ruby, dentro del alcance del conocimiento de Xiachuanu, solo puede estar seguro hasta cierto punto. De lo contrario, realmente no hay manera de explicar por qué desapareció el gran Santo Grial, que se suponía que estaba en el gran hueco. Sin embargo, si hasta ahora solo se ha llevado a cabo la guerra del Santo Grial de la subespecie, no ha comenzado todavía el drama de Fa. Recuerdo que la línea de tiempo fue en la década de 1990. En una línea mundial diferente, comenzó la guerra del Santo Grial. ¿Son diferentes los tiempos? Solo se puede pensar en una razón, y es que el Clan de los Mil Árboles del Mundo no está listo para una guerra a gran escala con la Asociación Mágica. Originalmente, la razón por la que se llevó a cabo la guerra del Santo Grial fue porque Danik, el patriarca del Clan de los Mil Árboles del Mundo, obtuvo el Clan Santo Grial y quiso establecer una nueva Asociación Mágica para lograr sus ambiciones. Realizó una ceremonia para establecer su poder. Antes de eso, había pasado décadas acumulando fuerza. Se hizo cargo de varias familias de magos humildes, desarrolló silenciosamente su poder y alcanzó la posición más alta a través de palabras y maniobras. No fue hasta que llegó el momento adecuado que hizo oficialmente la bandera de la rebelión. La razón por la que no hemos empezado todavía es porque aún no hemos acumulado suficiente fuerza, ¿verdad? Es un cambio aceptable. Después de guardar el dispositivo de recreación y ponerse de pie, Xia Chuanu suspiró levemente. Oh, los accidentes ocurren con mucha frecuencia. Parece que tengo que encontrar tiempo para ir a Rumania en el futuro. ¿Rumania? ¿Por qué? Mántenlo en secreto. Aunque la demanda por el Gran Santo Grial no es particularmente fuerte, incluso si no existe un Gran Santo Grial, Natsukawa Tora seguirá fabricando las muñecas. A lo sumo, se trata solo del grado de finalización. Si puedes conseguir el Gran Santo Grial, puedes tomarlo, no importa si no puedes conseguirlo. Incluso más que el Gran Santo Grial, estaba más interesado en los servants que encontraría en la Guerra del Santo Grial. Sin mencionar a la chica del pueblo que ha estado publicando fotografías, obtuvo las primeras cinco estrellas cuando jugó a Fgo. El sirviente que ha estado con él por más tiempo aparte de la colegiala, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para conocerlo ahora? También Mordred. Xia Chuanu ahora puede ser considerado como la mitad del Rey Arturo. Si conocemos a Isi. Vamos, Mordred, llámame papá. Si saludas directamente a Isi, probablemente serás golpeado con fuerza por la espada tramposa. Deja que Tosakarrin y Luvia me ayuden a prestar atención a las cosas en Rumania más tarde, o debería simplemente mudarme a Rumania. No, no es realmente posible. Puedes conseguir una casa gratis aquí en Fuyuki, pero tienes que pagar por ella. Allí. No vale la pena que lo resuelvas por tu cuenta. Sacudiendo la cabeza, Xia Chuanu dijo. Bueno, dejemos otras cosas a un lado y terminemos el propósito principal de venir aquí primero. Déjame pensar en cuántas trampas necesito instalar aquí. Cuando Xia Chuanu terminó de instalar la trampa, ya estaba anocheciendo. Porque considerando que Egin Sword tiene una magia de sustitución casi invencible, la magia ordinaria puede ser efectiva. Por lo tanto, Xia Chuanu utilizó especialmente el poder del kit para convertir de forma semipermanente toda la gran cavidad subterránea en un espacio diferente donde las coordenadas espaciales estaban completamente arruinadas. Si Egin Sword se atreve a utilizar el desplazamiento espacial en el interior, el espacio caótico solo los llevará a un lugar desconocido. En pocas palabras, todas las teclas del teclado se interrumpirán. Por supuesto, Natsukawa Tiger no decidió que Egin Sword pudiera resolverse de esta manera. Después de todo, allí está Darius Egin Sword. Como líder de primera generación de Egin Sword, Natsukawa Tiger no se sorprenderá si puede liberarse del espacio desordenado. Entonces, además del espacio desordenado, también colocó una gran cantidad de bombas mágicas en la gran cavidad subterránea. Solo hay una condición para su detonación, que es detectar cambios en el espacio. Definitivamente pueden hacer estallar Egin Sword. Además, Xia Chuanu instaló una gran cantidad de trampas rúnicas en el pasaje que conduce al exterior. Es discípulo de Aosaki Orange y, aunque estudia principalmente títeres, también aprendió muchas runas. Al construir la trampa de runas, Xia Chuanu también llevó a cabo cuidadosamente una doble ocultación en el nivel físico y en el nivel mágico. Hermano, creo, la cantidad de trampas que has colocado son demasiadas. De camino a casa, Gray no pudo evitar preguntar. Esa fue una trampa que tomó todo el mediodía y la tarde para instalarse. No importa si hay muchas, las trampas en sí fueron diseñadas por Xia Chuanu con toda su fuerza y cerebro. Puede crear las trampas que quiera, e incluso hay trampas de seguimiento basadas en la premisa. De caer en una trampa llama lo infierno trampa infinita. Esta fue la primera vez que Gray supo que su hermano era tan alegre. Al escuchar la pregunta de Gray, Xia Chuanu no pudo evitar sonreír y dijo, Gray, tienes que saber una cosa. Es fácil derrotar a alguien. Si peleo de frente, básicamente no perderé. Pero como los antiguos dijo, la batalla del corazón es la batalla del corazón. Arriba, los soldados están abajo. Es más importante romper el espíritu del oponente que romper el cuerpo del oponente. El propio Xia Chuanu es un ejemplo vivo. En términos de efectividad real en el combate, excluyendo el poder de Arthur, no es tan bueno como Xia Chuanu. Pero cada vez que peleaba con Xia Chuanu, caía en un estado de demencia a causa de Arthur. Esta es una técnica típica de ataque mental. El joven Gray desconocía por completo el error de las sanas palabras de Xia Chuanu. Ya veo, ¿eso significa que tienes que convencer al enemigo antes de derrotarlo? No, para ser precisos, es volar el espíritu del enemigo hasta el punto de colapsar, haciéndolo dudar de por qué está vivo, provocando que su mentalidad colapse por completo, y así caer en un trastorno mental, convirtiéndose en una sola persona dominada. Hermano, ¿has sufrido algún trauma psicológico? Yade no pudo evitar interrumpir a Xia Chuanu. ¿Qué tipo de rencor tiene Insword contra ti? ¿Vale la pena castigarlos así? No es que tenga un trauma psicológico. Simplemente apliqué directamente lo que otros solían hacerme en el pasado. Soy una persona muy recta y buena. Vuelve y mira todas las trampas locas que pusiste antes de decir esto. Gray, no debes imitarlo. No es necesario que me lo digas, no dejaré que Gray lo sepa, Xia Chuanu tocó la cabeza de Gray. En comparación con esto, tengo un poco de hambre. Ni siquiera almorzamos, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? ¿Tenemos a cenar? Hermano, eres completamente adicto a la trampa. Lo siento, lo siento. 23. Comienza la segunda temporada. Yade siente que algo no está bien en su casa últimamente. Primero, hace más de un mes, dos familias frente a él se mudaron y luego fueron reemplazadas por dos villas super lujosas en menos de un día. Y casualmente, Miyu, quien fue transferida a su clase hace algún tiempo, vive allí. En la escuela son los escritorios delantero y trasero, y fuera de la escuela son los vecinos uno frente al otro. Esta es realmente una coincidencia increíble. Pero debido a que tenían el mismo camino a casa, Irie y Miyu también se hicieron buenos amigos en este mes. Aunque Miyu seguía olvidando el nombre de Irie por alguna razón, esta pequeña cosa no importaba. En comparación con Miyu, Irie no está familiarizada con la casa diagonalmente opuesta a Natsukawa, aunque Gray, que vive en la casa de Natsukawa, también va a la misma escuela que ella. Pero él es un grado mayor que ella y no suele tener mucho contacto con ella. Nunca había visto al señor Xiachuan ni una sola vez. Pero el hermano de Irie y la criada de la familia parecían encontrarse con él a menudo en el supermercado. Según dijeron, al señor Xiachuan no parecía gustarle salir. La razón por la que fue al supermercado fue porque su hermana tal vez no podía cargar las cosas y le pidió ayuda. Aunque no sabe mucho al respecto, Irie ocasionalmente escuchó a sus compañeros decir que a este tipo de personas parece llamarles nerd. Después de pararse en la puerta de su casa y mirar la casa de Xiachuan en diagonal opuesta, Irie abrió la puerta de su casa. Ya estoy de vuelta. Ah, Irie, bienvenido de nuevo. En el sofá de la sala, el hermano de Irie, Emiyashirou, está procesando vegetales. Esta es una escena que Irie ve a menudo cuando regresa. Pero lo que es diferente de lo habitual es que esta vez Emiyashirou no es un extraño rubio. Sentado a su lado. ¿Eres extranjero? ¿Eres el Iria del que Emiya habla todo el día? Esta debe ser la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Soy Natsukawa Torá, que vive en diagonal al otro lado de la calle. Por favor, dame tu consejo, mi pequeña princesa. Mirando a Natsukawa Torá, quien lo saludaba cortésmente como un príncipe en un anime, ¿cómo pudo Iria, que todavía era solo un estudiante de primaria, resistir el ataque de una apariencia tan buena? Sus mejillas de repente se pusieron rojas. Primera, primera vez que me encuentro Natsukawa, caballeros. Xiachuan, no te burles de mi hermana y no hablo de Iria en todo el día. Recuerdo que cada vez que nos encontrábamos en el supermercado, pensabas en que le gustaría comer a Iria. ¿Eh? ¿Hay alguno? ¿No te diste cuenta tú mismo? Dijo Natsukawa Torá con una sonrisa, y luego colocó las verduras que habían sido procesadas frente a Emiya Shirou. Por cierto, Emiya, ¿crees que esto está bien? Simplemente rompe el raíz es como dijiste. La razón por la que Natsukawa Torá vino a la casa de Emiya fue simplemente para aprender a cocinar con Emiya Shirou. Aunque puede hacerlo él mismo, su nivel definitivamente no es comparable al de Emiya Shirou. ¿Y cuándo se trata de por qué quieres aprender a cocinar? No puedo simplemente dejar que Gray me lo cocine todos los días, y tengo que regresar y cocinarlo para Meili más tarde, así como para Oranje y Shiki. Si no sabe bien, Shiki tendrá que apuñalarme con un cuchillo. Esto no es una exageración, los dos rituales realmente se pueden realizar. Aunque ella no era rival para él, Xiachuan no quería que lo atacaran todos los días durante la cena, lo cual era realmente malo para su corazón. A cambio de aprender de Emiya Shirou, Natsukawa Torá ayudará con los ingredientes como lo hace ahora. Xiachuan, ¿quieres quedarte a cenar hoy? También puedes llamar a tu hermana. Da la casualidad de que ella puede conocer a Ilia. No, volveré a comer. Es realmente indignante pedirte que me enseñes y te quedes aquí para comer. Lo haré la próxima vez, dijo Xiachuan mientras se levantaba, entonces volveré. Primero, y probablemente tendré que pedirte que me enseñes más tarde. No habrá ningún problema conmigo en ningún momento. De hecho, no tienes que ser tan educado. Todos somos vecinos. Eso es lo que dijo, pero Shiroba Emiya también sabía que Natsukawa Torá básicamente no lo escucharía. La relación entre los dos como maestro y discípulo ha sido de aproximadamente un mes, y nunca ha visto a Natsukawa Torá cumplir la frase la próxima vez. Hablar. ¿Ah? Hermano, ¿se ha ido el señor Xiachuan? Después de un rato, mientras Natsukawa Torá y Emiya Shiroba hablaban, Ilia corrió a la habitación y se cambió de ropa. Cuando bajó, solo vio a Emiya Shirou. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, no es nada. Solo tengo algunos sentimientos extraños. Probablemente sea una ilusión. Comparado con esto, hermano, ¿qué vas a comer esta noche? Al mirar el par de zapatos colocados en la entrada de la familia Xiachuan, Xiachuanus suspiró impotente como si hubiera estado acostumbrado a ellos durante mucho tiempo. ¿Estás aquí también hoy? Dándose la vuelta y llegando a la sala de estar, como era de esperar, había una belleza de cabello blanco con una bata blanca recostada en el sofá. Volvió. Después de mirar a Natsukawa Torá, Kallen volvió su atención a la televisión. Cena, date prisa. ¿Crees que esta es tu casa? Llevas más de medio mes viniendo a mi casa, ¿verdad? ¿Por qué no vas a casa y lo haces tú mismo? Cuando dijo esto, Natsukawa Tijer se sintió un poco arrepentido, lamentando lo que le había dicho a Kallen antes. A diferencia de la actitud de vigilancia superficial de Tosakarrin, que solo hace unas pocas llamadas al día, e incluso hizo una llamada antes de dormir recientemente cuando se cayó, Kallen es inesperadamente muy dedicada y realizará trabajos de vigilancia siempre que esté libre, como en el patio instalar un cámara en el árbol, o espiarlo en la habitación del tercer piso de la casa de enfrente. Afortunadamente es una casa vacía. Este comportamiento no cambió ni siquiera cuando necesitaba ir a trabajar. Y hace más de medio mes, Xia Chuanu se levantó en medio de la noche para ir al baño y accidentalmente atrapó a Kallen, que vino a recuperar la cámara. No es necesario que me vigiles en secreto. Puedes venir a mi casa y vigilarme. ¿No lo dijiste tú mismo? Preguntó Kallen. En este caso, soy tu invitado. ¿No es razonable cocinar para los invitados? ¿Ser invitado por más de medio mes? Mi papá solo puede hacer tofu mapo, y lo que yo hago no es tan delicioso como el tuyo. Entonces, ¿por qué debería molestarme en hacer algo que sabe mal? No puedo simplemente venir aquí y comer lo que tú haces. Además, tengo que hacerlo. Pagar dinero. ¿Estás usando mi casa como restaurante? Y dijiste que pagarías, pero ni siquiera he visto un yen. ¿No me preguntaste mucho sobre la iglesia? Todos esos son secretos de la iglesia. La información que te di equivale a dinero, ¿verdad? Kallen lo dijo con naturalidad. Por cierto, este es el dinero para la comida de hoy. El espía colocado por la iglesia en la asociación dijo que hay otra lucha por el poder en la Torre del Reloj. ¿Qué día no hay una lucha de poder allí? Tiene algo que ver con esto, agregó Kallen, para ser precisos, tiene que ver con las tarjetas de clase. Parece que algunos magos no están satisfechos con el comportamiento del Demon Marshal de tomar las tarjetas de clase solo y planean enviarlas. La gente puede tomar las tarjetas de clase. Aunque aún no he descubierto al candidato. Realmente, si ustedes, los magos, están peleando en la ciudad de Fuyuki de esta manera, seré yo quien se encargue de las consecuencias. ¿Qué te parece? Es información que se puede intercambiar para la cena. Mirando a Kallen acostado en el sofá y sonriendo, Xia Chuanu se rascó la cabeza y luego caminó hacia la cocina. Espera aquí, la cena se servirá en una hora. Recuerda llamar a Gray, que está haciendo la tarea arriba, maestro. Sí.